En un mundo en el que el misterio y la realidad se entrelazan muy profundamente, existe un enigma que acechan las sombras. Se trata de la casuística Missing 411, una serie de desapariciones que desafían todo tipo de lógica y explicación. En los rincones más remotos del planeta, las personas han desaparecido y desaparecen hasta hoy en día sin dejar ningún tipo de rastro. En este episodio especial documental intentaremos dar un enfoque diferente y analizar muchas otras hipótesis que nunca habíamos analizado. Y tal vez llegar a una conclusión para este extravagante misterio. La naturaleza es un lugar fascinante, lleno de contrastes y donde la vida se manifiesta en su forma más cruda y real. Pero también puede ser un lugar desconcertante y misterioso, donde incluso las personas más experimentadas pueden desaparecer sin dejar rastro. Es en estas circunstancias en las que surge la casuística Missing 411, una serie de libros que exploran casos de desapariciones inexplicables en parques y áreas naturales de los Estados Unidos y Canadá. A través de estas historias, el autor David Polaites ha identificado patrones extraños y desconcertantes que desafían la lógica, generando curiosidad y suspenso sobre lo que realmente sucede en la naturaleza. ¿Qué peligros y misterios ocultos esperan a aquellos que se aventuran en la naturaleza? Esta casuística nos ofrece algunas respuestas, pero también nos plantea nuevas preguntas que nos mantienen en vilo. Quizás lo que también resulte fascinante de estos casos sean las múltiples direcciones que realmente podrían tomar. Por ejemplo, ¿estamos ante casos de un animal salvaje o una criatura Bigfoot que ataca víctimas desprevenidas? ¿Podría haber una explicación más racional pero más oscura en torno a experimentos secretos del gobierno? ¿Podrían tratarse incluso de casos de abducción alienígena? ¿O tal vez hay portales a otras dimensiones hacia destinos desconocidos, a su vez activos por razones extrañas? ¿Puede ser un culto? Intentaremos dar una respuesta. Como examinaremos en este documental, varias personas que a lo largo de los años han participado en la búsqueda de algunas de estas personas misteriosamente desaparecidas, sugieren que algunas organizaciones dentro de la estructura de poder de Estados Unidos saben mucho más sobre estos extraños sucesos de lo que dejan entrever públicamente. Y lo que es más, esto podría estar ocurriendo en todo el mundo de manera muy similar. Solo una mayor investigación y recopilación de informes de personas desaparecidas, desde los registros más antiguos hasta los de nuestra era contemporánea, revelará si existen tales conspiraciones de personas desaparecidas que tienen lugar en todo el mundo, hasta qué punto el número de estos casos de personas son reales, y sobre todo, ¿por qué está sucediendo? Hemos examinado hace un tiempo los misterios del Triángulo de Bennington, y las numerosas desapariciones ahí, algunas de las cuales se remontan a la década de 1800. También hemos examinado el igualmente extraño Triángulo de Michigan. Además, cuando examinamos los misterios de las carreteras secundarias estadounidenses, salen a la luz varios incidentes raros y estrafalarios en la cordillera de Great Smoky Mountain, a lo largo de la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee. Incluso hemos analizado anteriormente el caso de las desapariciones masivas a lo largo de la historia. Aunque es pura especulación, ¿podrían algunas de estas desapariciones de grupos enteros de personas, a veces asentamientos enteros, tener una conexión con las desapariciones igualmente desconcertantes que han impregnado la historia de Estados Unidos desde que iniciaron los registros de los colonos, y muy probablemente desde muchos años antes? En resumen, es muy probable que muchos, si no todos, los casos de esos puntos comunes de personas desaparecidas estén todos conectados, tanto entre sí como con algunos de los casos que examinaremos aquí. Es realmente difícil saber por dónde empezar el examen de una conspiración de tal magnitud, sobre todo teniendo en cuenta el relativamente breve espacio-tiempo que disponemos aquí. Sin embargo, antes de examinar con pormenores algunos de los casos específicos, destacaremos según la investigación de Polaides, algunos patrones y coincidencias igualmente extraños que se entretejen en estos relatos. Relatos que, de otro modo, quedarían en gran medida olvidados, o en el mejor de los casos, se recordarían como incidentes puntuales aislados. Es más, como hemos visto antes y sin duda volveremos a ver, muchas de las zonas con altos índices de desapariciones, también suelen tener otros niveles de actividad más altos de lo habitual, desde avistamientos de pie grande, hasta informes de ovnis y abducciones alienígenas. ¿Podría ser que los lugares fueran clave para resolver estas misteriosas desapariciones? Tal vez una característica muy intrigante es el número de personas que han desaparecido mientras recogían vallas. No solo eso, sino que los pastores de ovejas y los agricultores también están muy representados en cuanto a personas que han desaparecido. Los pastores, en particular, pasan una enorme cantidad de tiempo completamente aislados de cualquier otro contacto humano. Y todo el tiempo, debido a la presencia de su rebaño, existe una amenaza constante de depredadores. Sin embargo, uno de los grupos de personas más misteriosas son los granjeros. Y de hecho, las granjas y las tierras circundantes, en las que muchas personas simplemente se han desvanecido en el aire. Y aunque algunos de estos granjeros han sido descubiertos muertos en la mayoría de los casos por desgracia, como escribe Polaides, él cree que las historias sobre cómo murieron pueden aportarnos información valiosa sobre los que nunca fueron encontrados. Quizás una de las circunstancias más extrañas que rodean a estas desapariciones es el repentino cambio de tiempo que se produce inmediatamente después. La mayoría de las veces se trataba de un fuerte aguacero o tormenta. Cualquiera que sea la razón, este repentino deterioro de las condiciones meteorológicas hace que las búsquedas posteriores sean cada vez más difíciles, sino imposibles. Tenemos que preguntarnos quién o qué está detrás de tales circunstancias. Hemos mencionado antes, por ejemplo, sobre la siembra de nubes y el control meteorológico. Si hay una conspiración en torno a los 411 en términos de participación secreta del gobierno, ¿sería este aparente cambio en el clima una pista de dicha participación? Incluso los lugares son a menudo muy similares en su lejanía, como bosques y parques nacionales. Más aún, hay un gran número de testigos que afirman haber presenciado algo que les miraba o una figura extraña escondida detrás de un árbol. Sugiere esto que algún tipo de criatura tipo pie grande con una inteligencia avanzada está atacando a personas, o que hay de la noción de un portal o una grieta en el propio espacio-tiempo. Hay varios casos de personas que desaparecieron mirando algo extraño o de tener su atención cautivada por algo realmente aterrador. En resumen, parece poco probable que las respuestas y revelaciones de los 411 se encuentren en lo que se percibe como una explicación racional. En muchas de las desapariciones ocurridas a lo largo de los años, ha estado implicado el FBI. Y si bien esto tendría sentido en tratar de localizar a un niño o adulto, muchas personas que han tenido participación directa en algunos de estos casos han declarado su creencia de un motivo alternativo para su participación y de saber algo que el grueso general del público no sabe. Tales declaraciones y afirmaciones son difíciles de probar, dado que a menudo se basan en los instintos y sentimientos de los implicados. Sin embargo, tampoco debemos descartar tales experiencias sin considerar al menos la idea de que tales instintos pueden estar más cerca de la verdad de lo que a muchos quizás les gustaría. Ya nos hemos referido anteriormente a uno de estos ejemplos al examinar el caso de Dennis Martin que desapareció en Great Smoky Mountain en junio de 1969 mientras paseaba con sus padres y hermanos por la región. Uno de los guardabosques, Dwight MacArthur, comentaba como una unidad de fuerzas especiales llegaba fuertemente armada. Parecía como si esperaran encontrarse con algo verdaderamente monstruoso. MacArthur indicaría que la unidad sabía algo que los demás no sabían. Aún más extraño, al menos en esta ocasión, el investigador del FBI encargado del caso se suicidaría en circunstancias muy raras. Otro punto interesa destacar aquí es la frecuencia con la que aparece el color rojo y el hecho de que muchos de los desaparecidos lleven alguna prenda de color rojo en ese momento. Este fue el caso de Dennis Martin, que llevaba una camiseta roja brillante el día que desapareció. También se sabe que muchas víctimas del Triángulo de Bennington tenían ropa roja en el momento de su desaparición. Hemos examinado cómo el color rojo, sobre todo en la antigüedad, se asociaba con la muerte. Muchas tribus de nativos americanos de Estados Unidos afirman que el color rojo es ominoso, que trae mala suerte. ¿Por qué es tan importante en estos casos? Sigue siendo un misterio. Sin embargo, merece la pena tenerlo en cuenta. Con todo esto dicho, entonces, debemos echar un vistazo a algunos de los más misteriosos y desconcertantes casos de estas desapariciones extrañas. Comenzaremos con varios casos verdaderamente raros de la zona del Triángulo de Michigan, y más concretamente, el de Joey Cleary, que se desvanecería tan recientemente como el verano de 2008. Lo que tal vez sea interesante señalar aquí, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que sabemos que muchos ríos y otros cuerpos de agua están a menudo involucrados en estas extrañas desapariciones, es que el único factor en común que conecta cada una de estas desapariciones de Michigan es el río Taquamenón, que corre cerca y entre los tres últimos lugares conocidos de estos casos de principios de la década de 2000. Joe Cleary, de 73 años, había pasado casi toda su vida en Michigan, salvo un breve periodo en el que sirvió en Guam como miembro de la Marina de los Estados Unidos. Tras su servicio militar, creó una empresa exitosa, usando sus conocimientos como ingeniero. En sus últimos años, junto con su esposa Lorraine, los Cleary, pasaban los meses de invierno en la ciudad de Panamá, en Florida. Sin embargo, durante el verano, emigraban al norte, a la zona del lago Higgins, en Michigan, y a una cabaña que poseían junto al río Taquamenón. Era un destino en el que Joe se sentía realmente como en casa, y a menudo pasaba ahí semanas enteras con Lorraine, que no compartía el amor de su marido por la cabaña, y solo la visitaba los fines de semana. El 13 de julio de 2008, Joe conducía con el sabueso de la familia, Chip, hasta el sendero de Taquamenón, en el parque estatal de las cataratas de Taquamenón. Donde quiera que fue a Joe, Chip le seguiría, y este día no parecía ser diferente. Joe llamó a Lorraine a las 9 am, como todas las mañanas, y después de hablar brevemente, prometió llamarla a las 9 pm, como todas las noches. Ni que decir tiene, que la llamada de esa noche de julio, jamás se produjo. Joe, con el siempre leal Chip, partió hacia la cabaña, que está aproximadamente a 2 km de distancia. Tras hablar con su mujer desde la cabaña, como era habitual, parece que tanto Joe como Chip hicieron el viaje de vuelta sin problemas. Sin embargo, en algún momento después de llegar a la furgoneta, parece que algo sucedió. Y lo que es más importante, tanto Joe como Chip pareciera como que simplemente se desvanecieron. Las llaves del vehículo se encontraban dentro, y la puerta se dejó abierta. Esto es algo que la familia de Joe afirma que él simplemente no habría hecho. En opinión de su hijo, Joe Jr., su padre fue arrastrado por algo poco después de llegar al vehículo. Tras alertar de su desaparición, se inició rápidamente la búsqueda de Joe. Se convertiría en la mayor operación de este tipo en la historia de Michigan. Incluso después de que los equipos de búsqueda oficiales suspendieran la búsqueda tras solo 4 días, durante los cuales se registraron más de 40 km2, las unidades de voluntarios seguirían buscando al residente de Michigan desaparecido durante semanas. Aún más raro, cuando la familia Joe regresó a la cabaña el 1 de agosto, se quedaron atónitos al encontrar al leal Chip sentado en el umbral de la puerta principal. Aparte de una evidente pérdida de peso, estaba perfectamente sano, y desde luego no parecía haber estado viviendo en libertad durante varias semanas. Sin embargo, lo que le ocurrió a Joe sigue siendo un completo misterio. Como también lo es, ¿por qué se suspendió la búsqueda tras solo 4 días? ¿Fue este otro ejemplo de que las autoridades sabían más que los demás? Solo unas semanas después de la desaparición de Joe, Derrick Hennegan, de 35 años, desaparecería en la cercana localidad de Newbury. La tarde del 4 de agosto de 2008, sobre las 4.30 pm, salió de casa de un amigo y se adentró en el bosque para encontrarse con su novia. Tal y como habían acordado ese mismo día. Habían quedado en un puesto de casa de ciervos. Sin embargo, cuando Hennegan no llegó, su novia dio la voz de alarma de que algo no iba bien. Hennegan no solo tenía dos hijos con su ex mujer, a la que llamaba sin falta todas las noches, sino que su novia actual está embarazada de 5 meses. Para él, desaparecer era algo tan fuera de lo común que resultaba insólito. Las autoridades, sin embargo, lo clasifican oficialmente como un caso normal de desaparición, lo que significa que es poco probable que se siga investigando. También hay que tener en cuenta que esta zona de Michigan está casi totalmente rodeada de densos bosques y grandes masas de agua. Y además, tiene una población que ronda los 2.500 habitantes. Que dos personas desaparezcan por completo en circunstancias tan similares, resulta un tanto extraño, incluso para los más escépticos. Aún más sospechoso, resulta que solo 4 años después, prácticamente en el mismo lugar, a solo 24 kilómetros de la desaparición de Hennegan, otro residente de Michigan se esfumaría sin dejar rastro. Las sospechas aumentan cuando desaparece Christopher Hallax, de 30 años. Al igual que Joe, 4 años después, era una persona muy experimentada en actividades al aire libre, que además conocía muy bien la zona de Michigan. Es más, uno de sus lugares favoritos de la región era el Parque Estatal de las Cataratas de Tahuamenón, el mismo lugar donde Joe pasaría sus últimos momentos conocidos. El 17 de marzo de 2004, tras detenerse en una tienda local para comprar aperitivos y refrescos, se dirigió a una cabaña familiar donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre. Sin embargo, cuando no llegó, a pesar de su convicción de que probablemente estaba bien y escondido en algún lugar salvaje, su familia avisó al departamento al sheriff del condado de Chipegua. Tanto ellos como unidades de policía estatal de Michigan, llevarían a cabo una búsqueda exhaustiva en la zona. Al principio conseguirían rastrear sus raquetas de nieve durante varios kilómetros. Sin embargo, pronto dio un giro hacia una zona pantanosa muy enmarañada y densamente arbolada. Desde luego, no era el tipo de terreno en el que una persona experimentada en actividades al aire libre, se adentraría a sabiendas o de buena gana. Curiosamente, este es otro pormenor que aparece repetidamente, en muchos casos en los que, a pesar de existir un camino o pista muy definida, la persona que desaparece se adentra en un terreno casi imposible de transitar. A menos, claro está, que estas personas sean llevadas a esas regiones inhóspitas contra su voluntad. La búsqueda de Hallux continuaría durante varias semanas, incluyendo zonas que se sabía que visitaba o en las que permanecía con regularidad. Incluso tenía grupos de provisiones en varios lugares del bosque, por si quedaba atrapado por cualquier motivo. Cuando se descubrió uno de estos paquetes con muchas de las provisiones tiradas por todo el lugar, fue una señal bastante aterradora. Al igual que la bala gastada de una pistola. Sobre todo porque Chris, a pesar de su pasión por las actividades al aire libre, por lo que sabían su familia y sus amigos, no llevaba ningún tipo de arma de fuego. Además de eso, no se encontró señales de lucha, ropa o sangre. Finalmente nunca se descubrió o rastro alguno de Chris Hallux. A pesar de la naturaleza salvaje de la región, es muy poco probable que una persona pudiese simplemente desaparecer, a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda que se llevaron a cabo. Como ya hemos mencionado, algunas de las circunstancias y conexiones más extrañas proceden de las desapariciones de pastores y granjeros que viven la mayor parte de sus vidas en un relativo aislamiento y en zonas rurales con poco o ningún contacto humano, aparte de sus familiares directos. O en el caso de los pastores, literalmente, ningún contacto durante largos periodos de tiempo. A partir de estas extrañas desapariciones, tal vez no debería sorprendernos demasiado que alguno de los relatos más extraños provengan de estos grupos tan específicos de personas. Aunque se desconocen las conexiones concretas y por qué sucede, como la conexión de la recolección de vallas que examinaremos más adelante, es su aparente aleatoriedad lo que hace que sea tan crucial comprenderla. Uno de los casos más extraños de desaparición de un pastor de ovejas es el de Dewey Cook, que se fumó mientras se exploraba una zona para ardebaño en Bitter Creek, a unos 15 kilómetros de la frontera entre Wyoming y Colorado, la tarde del 2 de marzo de 1942. Casi inmediatamente se llevó a cabo una búsqueda en la región, que se prolongó durante aproximadamente una semana. Sin embargo, a pesar de esto y de la utilización de aviones sobre la zona, nunca se encontró algún rastro de Cook. Hasta dos años más tarde, cuando un grupo de amigos del hombre organizó otra búsqueda en la zona. Descubrirían restos óseos que finalmente fueron identificados como los de Dewey Cook. Lo extraño, sin embargo, es que estos restos fueron descubiertos en una parte de la zona en la que se había buscado exhaustivamente varias veces antes. Lo que es más, para un hallazgo tan sensacional como sin duda fue, hay muy poca o ninguna información de prensa disponible sobre los pormenores que podrían haber llevado a la muerte de Cook. Parece como si su cuerpo hubiese llegado a su destino dos años después de desaparecer, casi al mismo lugar. Otro extraño caso sucedería poco más de una década después, en Burbank, Washington, con la desaparición de John Davis, de 72 años. John desapareció oficialmente el 26 de agosto de 1956, y a pesar de que se llevó a cabo una búsqueda, no había rastro del desaparecido. Sin embargo, en enero de 1957, llegó a la policía un informe sobre un objeto extraño bajo un montón de nieve en un campo cercano al rancho de ovejas de Hooper, el cual empleaba John. Sin embargo, no se llevó a cabo una búsqueda más exhaustiva hasta varias semanas después, ya que el testigo creía que el objeto era probablemente una oveja muerta. Sin embargo, el 18 de febrero, se descubrió que se trataba del desaparecido John Davis. Lo realmente extraño, sin embargo, según el informe del hallazgo en el periódico Walla Walla Union, fue que la ropa de Davis estaba doblada prolijamente cerca del cadáver. El informe, sin embargo, no especulaba sobre por qué podría haber sido así, o si Davis se quitó la ropa del mismo, lo que a veces ocurre en casos extremos de hipotermia, o si fue despojado de las prendas por la fuerza. Extrañamente, solo dos semanas antes del último avistamiento conocido de Davis, ligeramente al sur del estado de Washington, en el condado de Coconino, Arizona, el 12 de agosto, otro pastor de ovejas, Jerry García, también desaparecía sin dejar rastros. Es más, García nunca ha sido encontrado. El 3 de agosto de 1973, Greg Lewellen estaba cuidando su rebaño en Bench Creek, cerca de Heber City, en Utah. Sin embargo, cuando unos amigos fueron a hablar con Greg al día siguiente, no solo no estaba ahí el pastor de ovejas, sino que su campamento estaba en un estado raro. Por ejemplo, parecía como si lo hubiesen molestado mientras dormía o estaba en la cama, ya que estaba deshecha, como si simplemente se hubiese marchado con prisas. Cuando el grupo descubrió a la linterna del pastor a unos 250 metros del campamento, su perspectiva colectiva se ensombreció. Además, los dos agüesos de Greg también habían desaparecido, y sus dos corceles estaban atados a un árbol, con uno de ellos cojeando. Toda la escena parecía a la de una salida precipitada y forzada. Incluso el revólver que tenía bajo el saco de dormir permanecía en su sitio. Cualquiera que fuera el motivo de su salida, Greg Lewellen lo hizo a toda prisa. Pero lo más extraño es que no hubiese sangre ni tejidos, ni ningún otro signo de agresión física cerca de la zona. Si se hubiera producido un forcejeo con otro hombre, dejaría algún tipo de rastro. Así que todo parece indicar que este no sería el caso, a menos que lo hubiesen tomado completamente por sorpresa. Además, debido a esta falta de sangre, se puede descartar casi con seguridad el ataque de un animal salvaje. Por otra parte, también debido a esta falta de pruebas físicas de un ataque de cualquier tipo, la investigación oficial afirma que el pastor se fue por su propia voluntad. Una idea que deja muchas dudas. La única explicación razonable es que fuera secuestrado. Pero la escena parece como si hubiese sido simplemente borrado de la existencia. Por cierto, tres días después del descubrimiento de su desaparición, los dos abuesos regresaron al campamento. Dos casos de desapariciones de granjeros en Ohio y New York, respectivamente, tuvieron lugar con poco más de un año de diferencia a principios de los años 30. En el primer caso, en el municipio de Hoglin, Ohio, William Pittenberger, de 61 años, se desvaneció en el aire la tarde del 7 de agosto de 1931. Se le vio por última vez caminando por uno de los maizales mientras se dirigía a realizar sus tareas cotidianas. Al caer la tarde, el granjero no regresó a la casa, por lo que se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate. Esta se prolongó durante varias semanas, hasta que el 31 de agosto, un sombrío de descubrimiento puso fin a la operación. Tras retirar la tapa de un pozo abandonado, los buscadores descubrieron el cadáver del granjero. A pesar de cierta descomposición, el cuerpo de Pittenberger estaba relativamente intacto. La única excepción notable era una ligera decoloración en el ojo derecho. Curiosamente, ya sea algo de importancia o no, el sombrero de paja del granjero que llevaba el día de su desaparición no se encontró por ninguna parte. Tal vez resulte sospechoso que no se realizara ninguna autopsia y que el forense se limitara a firmar el certificado de defunción como muerte por ahogamiento. Poco más de un año después, el 17 de octubre de 1932, en Palermo, New York, el granjero Clarence Clark, de edad similar a la de Pittenberger, 62 años, desaparecería de la granja que regenteaba con su esposa y su anciano padre. Después de revisar el ganado el día en cuestión, Clark se aventuró a los pantanos que rodeaban su propiedad. No regresaba, lo que provocó una búsqueda. A pesar de las más de 100 personas que lo buscaron, no apareció ningún rastro del granjero. Como nota al margen, si hay una inteligencia detrás de estas desapariciones, ¿es una coincidencia que dos hombres de una edad similar, en una profesión similar, simplemente desaparecen alrededor de un año de diferencia? Quizás una de las desapariciones más recientes, tuvo lugar el 21 de junio de 2009, en Cordell, Oklahoma. Al día en cuestión, Anthony Holland desaparecería en circunstancias muy similares. Volvía a casa después de un día afuera, y se dirigía directamente a comprobar los establos y el ganado del rancho. Llevaba su camioneta para hacer el control, ya que el rancho se extendía a lo largo de un kilómetro cuadrado. Sin embargo, aunque poco después encontró su camioneta, con las llaves y la cartera del granjero dentro, no había ningún rastro de Holland. Es más, no solo no había rastro de Holland, sino que los agüesos rastreadores, ni siquiera captaban el olor del desaparecido. La verdad es que podríamos seguir examinando y recordando cada uno de los casos restantes, y hay literalmente cientos. Pero, aparte de los patrones que surgen, y seguirán surgiendo, todavía, no estamos más cerca como colectivo, de descubrir qué está causando estas desapariciones, y cómo podemos protegernos de sufrir un destino similar. Además de las conexiones con ríos, lagos, y otras masas de agua, las experiencias de relatos en el bosque son de especial interés, y podrían ofrecer alguna pista de lo que podría haber detrás de tan extrañas experiencias. ¿A dónde van estas personas? ¿Están siendo secuestradas? ¿Forman parte estas personas desaparecidas de la conspiración aparentemente extravagante pero enfermiza, que gira en torno a programas de cría de la elite para mantener su propia juventud, y solo con fines de esclavitud en general? Varios investigadores han hablado de su creencia en la existencia de tales programas. Tal vez el más conocido de ellos es el controvertido autor David Icke, quien, aunque indirectamente, conecta tales desapariciones y programas clandestinos, con aspectos de la conspiración reptiliana. ¿Podrían estas extrañas experiencias compartir una conexión con casos de supuestas abducciones alienígenas? Hay muchas similitudes. Quizás, no sea la menor la repentina reaparición de muchas de las víctimas. Si existe algún punto en común entre los aparentes casos de abducción y estos casos, entonces nos obligaría a reexaminar ambos temas por completo. Al igual que Illinois, Oklahoma, y más concretamente la frontera que comparte con Arkansas, es otra parte del continente americano que tiene más que su justa parte de desapariciones. Sin duda, una de las conexiones más extrañas de estas desapariciones, como ya mencionamos anteriormente, son los recolectores de vallas. No hay mucho más que conecte estas desapariciones en particular, aparte de la ubicación y los puestos de trabajo de los desaparecidos. Y aunque podría ser una coincidencia dentro de otra coincidencia, el hecho de que tantas personas con el mismo trabajo desaparezcan en el lugar de su empleo, es como mínimo extraño. Pero antes, quizás merezca la pena recordar un aparente encuentro con extraterrestres en Lumaki, Finlandia. Ya hemos examinado el caso anteriormente, pero merece la pena incluirlo aquí, debido a la conexión aparentemente aleatoria, de que tuviera lugar, mientras una familia recogía arándanos una tarde de agosto de 1965. La familia se había preparado en el lugar, para recoger el mayor número posible de arándanos. Cuando el padre levantó brevemente la cabeza, notó de repente un extraño ruido burbujeante, al que le siguió la repentina aparición de una figura parecida a un hombre, de un metro de altura, justo frente a él. Cuando el padre miró a esta extraña figura, pudo ver que era decididamente fuerte, con la piel color rojo y un mameluco verde ajustado. De repente se abalanzó sobre el testigo, y se desvaneció en el aire, cuando solo estaba a unos metros de él. No está claro si el relato tiene algo que ver o no, sin embargo, también debemos tener en cuenta, que muchas personas que han desaparecido, para reaparecer de repente, suelen hablar de figuras extrañas, que les observan desde el bosque o los arbustos, y que a menudo, desaparecen o escapan, para intentar que la persona les siga. Casi dos décadas después, el 26 de octubre de 1973, cerca de Tacoma, en Washington, Jimmy Duffy, de dos años, desaparecerían circunstancias notablemente similares. La familia de Duffy había aparcado su autocaravana, y se encontraba a pocos metros de ella, cuando escuchó gritar de repente, a su hijo pequeño. Al volver, descubrieron que Jimmy, había desaparecido, mientras su hermana menor, dormía profundamente. A pesar de que cientos de personas, colaboraron en la búsqueda del pequeño, nunca se le encontró. Otro de los focos de estos casos, se encuentra en las regiones, situadas a lo largo de la frontera, entre Oklahoma y Arkansas, con extrañas desapariciones sin resolver, que se remontan a mediados de la década de 1930. Es más, parece que muchos de los desaparecidos, eran niños pequeños, durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, en torno al milenio, en 1999, la edad de los desaparecidos, comienza a aumentar de forma repentina. Si hay alguna razón para esto, y si tiene alguna importancia, es algo que está abierto a debate. Una de las desapariciones más extrañas, y tempranas de este punto caliente, se produjo en Hot Spring, Arkansas, el 20 de diciembre de 1935. Y lo que es más, el niño implicado, Charles Warren, de dos años, había desaparecido y reaparecido, en dos ocasiones distintas, en los últimos 12 meses. El día en cuestión, cuando faltaba menos de una semana para Navidad, el padre de Charles, Harold, abandonó el hogar familiar, y se adentró en el bosque, para cortar un árbol para las fiestas. Aunque no se dio cuenta, es probable que el pequeño Charles lo siguiera. Cuando Harold regresó a la casa con el árbol, él y su esposa, se dieron cuenta de que su hijo, había desaparecido. Se inició una búsqueda, en la que participaron, más de 100 guardias nacionales. Sorprendentemente, casi 24 horas exactas, después de haber sido visto por última vez, Charles, entraba en la granja de un vecino, que estaba a 6 kilómetros de distancia. Charles le dijo a la vecina, la señora Loy, que quería ver a su padre, pero ni ella, ni nadie que hablara con él más tarde, pudo averiguar qué es lo que había pasado. Tampoco, cómo se las había arreglado, para recorrer semejante distancia, durante el duro invierno de diciembre, en los bosques de la frontera, entre Oklahoma y Arkansas. Después de recibir tratamiento, extrañamente, en un hospital militar cercano, y de reunirse con sus padres, Charles, dormiría durante un tiempo considerable, en los días posteriores al incidente. Uno de los médicos que trató al niño, afirmó que fue un milagro, que no sucumbiera, a los duros y brutales elementos. Unos dos años más tarde, a finales de 1937, se produciría la desaparición, y posterior descubrimiento, de Florence Jackson, una niña de cuatro años. Este sigue siendo uno de los relatos, más extraños y extravagantes, de los que se tiene constancia. La desaparición se produjo, en Oak Grove, Arkansas, después de que el señor y la señora Jackson, hubieran viajado con Florence, desde su casa en Chelsea, Oklahoma, para visitar a los abuelos de la niña, el 6 de septiembre. Durante la estancia, Florence caminó con su abuelo, para ver un molino abandonado. Mientras lo hacían, su abuela y sus padres, se encontraban cerca de su coche, a varios metros de distancia. Por esto, cuando Florence cambió repentinamente de opinión, diciendo que quería volver al auto, su abuelo se lo permitió. Sin embargo, cuando él mismo regresó al vehículo, y descubrió que la niña no aparecía por ninguna parte, la familia dio la voz de alarma. Durante los cuatro días siguientes, cientos de voluntarios buscarían a lo largo de la frontera estatal. Sin embargo, y como hemos examinado anteriormente con otros casos, una fuerte tormenta repentina, afectó gravemente a las labores de búsqueda. Al cuarto día, según los informes de los periódicos, los buscadores descubrieron los zapatos y las medias de la niña. Sin embargo, no había rastro alguno de Florence. Poco después de este hallazgo, la niña fue vista, y las circunstancias que rodearon su repentino descubrimiento, fueron casi más extrañas, que las que rodearon su desaparición. En la tarde del 10 de septiembre, la señora Godwin, esposa de un granjero local, vio a una niña de la misma edad, que la desaparecida Florence. Sin embargo, estaba completamente desnuda, y llevaba el pelo revuelto. Y lo que es aún más extraño, llevaba en la mano un tomate, y un puñado de acedera de oveja, que es una hierba del lugar. Además, estaba al otro lado el agua, u otro pormenor, que se repite en estos extraños casos. La pequeña gritó a la señora Godwin, que no podía cruzar el agua. En respuesta, la esposa del granjero, se adentró en la misma, y recuperó a la asustada niña. Una vez a salvo en su casa, los Godwin, se pusieron en contacto con las autoridades, para informar de su descubrimiento. Mientras esperaban a que llegaran, Florence declaraba que había comido uvas silvestres, tomates, y mucha acedera de oveja. Tras ser examinada en un hospital cercano, aparte de los arañazos en casito del cuerpo, por lo demás, estaba completamente sana. Hablaría más de sus experiencias en el bosque. Afirmó que se había escondido en el bosque, cuando dos hombres extraños, estaban cerca. Por desgracia, no quiso dar más por menores, sobre estos extraños individuos. Lo que le ocurrió a Florence Jackson, sigue siendo un misterio. Y dado el tiempo que ha pasado desde entonces, es poco probable, que este encuentro se aclare más. Un caso insólito de desaparición, relacionado con la recolección de vallas, es el de Linnian Cartney, una niña de 6 años, que desapareció en agosto de 1897. En el estado de Maine, en Estados Unidos. Ella salía con sus padres a pasar un feliz día, recogiendo arándanos. Según sus padres, desapareció justo delante de sus narices. Un segundo estaba ahí, y el siguiente ya no. La búsqueda preliminar de la zona, se amplió rápidamente, a más de 200 personas, que recorrieron toda la región, y llamaron a la niña por su nombre. Pero todo fue en vano. Tras una búsqueda exhaustiva, Lillian fue encontrada en el bosque, aturdida, y en estado de trance. Cuando le preguntaron, qué le había ocurrido, la chica le respondió, que había estado en un lugar del bosque, donde el sol, había brillado todo el tiempo, que había estado ahí. Algo muy raro, si se tiene en cuenta, que en el momento de su desaparición, el tiempo estaba parcialmente nublado. La envolvía a una espesa arboleda, alejada de cualquier población, y llevaba desaparecida, unas 46 horas. Qué era esa luz solar continua que vio, y qué importancia, tenía la desaparición de Lillian. ¿Fue una abducción ovni, o solo su imaginación? Es interesante que la niña, en este caso, fue encontrada viva. La noche del 22 de abril de 1999, Ernest Cook, de 27 años, desaparecía sin dejar rastro, en Bache, Oklahoma. Recientemente divorciado, y padre de dos niñas, Cook vivía en una caravana, en un terreno propiedad de su abuelo. La noche en cuestión, sobre las 10.30 pm, el padre de Cook, lo llevaba de vuelta a la caravana. En algún momento, cuando estaban cerca, Cook salió del vehículo, dio las gracias a su padre, y se puso a caminar, hacia el bosque que rodeaba el terreno, que albergaba su autocaravana. Se volvió para despedirse de su padre. Él, jamás, volvería a ver a su hijo. Cuando al día siguiente, fue a la autocaravana a visitar a su hijo, encontró su bolsa de viaje abierta, con los zapatos encima. También, había una fotografía de sus dos hijas. Dos días después, el padre de Cook, volvería con su propio padre. Esta vez, descubrirían una escena aún más siniestra y escalofriante. A unos 200 metros de la caravana, encontrarían el saco de dormir de Ernest. Además, verían una extraña pisada de pies descalzos, y otra de botas. ¿Quién estaba con Ernest Cook? ¿Y qué tipo de presión le ejercieron para que se marchara? Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Ernest Cook, en lo que posiblemente, sea uno de los casos más extraños, de todos los relatos de 411. Parece que se estaba preparando para ir a la cama, y ocurrió algo realmente extraño, que lo sacó de su autocaravana. Otra desaparición es la de Christopher Jones, de Holland, Arkansas, el 5 de abril de 2006. Lo que resulta interesante de entrada, es la ubicación de la residencia de Jones, o mejor dicho, el hecho de que un riachuelo, pasa por detrás de su casa. Lo que también es interesante, es que en el momento de su desaparición, acababa de volver del hospital, tras luchar con un caso de gota. Por eso, usaba muletas en ambas piernas, para moverse por su pequeña casa de molque. Así que, cuando unos amigos llamaron para ver a Chris en la mañana en cuestión, no sabían por qué su puerta estaba abierta, y por qué no aparecía por ninguna parte. Lo que hacía la situación aún más rara, era que su vehículo, seguía aparcado fuera, y no le habían robado nada. Parecía literalmente como si se hubiese fumado. A pesar de la intensa búsqueda de Jones, que incluía unidades terrestres y aéreas especializadas, no apareció rastro alguno de este hombre de 37 años. Incluso cuando su hija murió trágicamente en un accidente de coche, el hecho de que no acudiera a su funeral, convenció a todos los que le conocían, de que estaba muerto, o en algún lugar donde simplemente, no se había enterado de la muerte de su hija. La desaparición sigue sin explicación, más de una década y media después. Tal vez un caso que presenta varios aspectos de muchos de los casos que hemos examinado anteriormente, tuvo lugar en Canadá, en la provincia de Manitoba, el 5 de septiembre de 1935, con la desaparición de Jack Pipe de 5 años. La familia Pike había planeado disfrutar del día, recogiendo arándanos, y durante los primeros minutos tras aparcar en St. Norbert, todo fue según lo previsto. Entonces su madre escuchó un sonido escalofriante. Ella se lo contaría al periódico Leader Post, de la siguiente manera. Gritó como si estuviera aterrado. El grito parecía ahogarse por la mitad. Aunque sus padres corrieron en la dirección del grito, no había rastro de su hijo. Recuerde que este es un punto interesante, y varios otros casos, presentan pormenores similares, de un grito corto o cortado. Una vez más, si hubo algún tipo de atacante o secuestrador, un animal salvaje, puede descartarse con seguridad, ya que simplemente no tendría lugar para esconderse. Entonces, ¿qué o quién? Podría moverse con tanta rapidez, sin ser visto, ni dejar señal alguna de su presencia. Desde luego, seguramente nada humano. En un acontecimiento aún más raro, después de cuatro días de búsqueda en la costa del río Rojo del Norte, con miles de buscadores, y sin rastro alguno del niño, fue descubierto de repente, al otro lado del agua, bajo un arbusto. Aunque estaba inconsciente, seguía vivo. Sin embargo, un cruel giro, a pesar de despertar en un momento dado, tras recibir atención médica en un hospital cercano, Jack Pipe moriría. Cómo consiguió cruzar las aguas, sigue siendo todo un misterio. Hay tantos casos de desapariciones misteriosas, que a veces resulta difícil, seguirles la pista a todos. Las hay de todo tipo, y a menudo, vienen rodeadas de pistas, y por menores anómalos. A veces parece que la tierra se traga a la gente, sin respuestas, ni conclusiones. Dejando tras de sí, que tal vez, nunca tengan respuesta. Muchas de las desapariciones más misteriosas, se han producido en los parques nacionales de los Estados Unidos, y una de estas, gira en torno a un niño que se marchó, y siguió caminando, hasta entrar en los anales, de las desapariciones extrañas. Corría el año 1998, solo tres semanas antes de Navidad, y Derrick Engenbredson, de ocho años, está con su padre y su abuelo, cumpliendo una tradición familiar navideña. El 5 de diciembre, se encontraron en el bosque nacional de Winema, en Oregon, con el propósito de elegir y cortar un árbol de Navidad, en su casería anual de árboles. Y en esta ocasión, se encontraron en una zona boscosa escarpada, en la ladera de la montaña Pelican Put, justo por encima del lago Upper Klamath, al sur del parque nacional del lago El Cráter. El padre de Derrick, Robert, se adentró para echar un vistazo, mientras su hijo se quedaba con su abuelo. Pero hacia las 2 pm, Derrick dijo que quería ir a alcanzar, a su padre. Como Robert estaba a poca distancia, el abuelo le dijo que no había problema, y el pequeño Derrick salió corriendo, de buen humor, y ataviado con su traje azul brillante para la nieve. Nadie sabía, que esa sería la última vez, que verían al niño. Cuando el abuelo alcanzó por fin a Robert, unos 40 minutos después, ambos se preguntaron, dónde estaba Derrick, y el abuelo, le dijo que había enviado al niño a verle. Nunca había llegado, y al principio, no se vio como una emergencia. Después de todo, el pequeño Derrick, estaba acostumbrado, a estar en la naturaleza. A menudo salía de excursión, o a cazar hongos, en la espesa zona boscosa, cercana a su casa. Y se había ganado el apodo, del niño oso, por su afición a la vida al aire libre. Caminaron, y llamaron a Derrick, pensando que debía haberse alejado. Pero los árboles, no respondían, y cada vez, estaban más preocupados. El único rastro que pudieron encontrar de él, fueron unas pisadas en la nieve, que parecían ir en bucle hasta su vehículo, y alejarse de nuevo. También, algunos cortes en los árboles, que Derrick, aparentemente había hecho con su hacha. Curiosamente, un ángel de nieve, que el chico había hecho. Pero eso fue todo. Cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte, y se hizo de noche, sin que hubiese rastro del niño en la penumbra, los dos, le dijeron a un motorista que pasaba por ahí, que llamara al 911. Se avisó a las autoridades, y se inició la búsqueda. Por extraño que parezca, los caninos rastreadores que acudieron a la zona, tampoco fueron capaces de seguir el rastro. Ni siquiera cuando encontraron lo que parecía ser, un rudimentario cobertizo de ramas de abeto, que se creía que Derrick había construido, pero que nunca había utilizado. Desgraciadamente, se había levantado una ventisca, que había destruido cualquier pisada que pudiese haber, y dificultó los esfuerzos de búsqueda. Esta no pudo comenzar hasta varios días después, y algunos voluntarios pudieron encontrar el envoltorio de un chocolate, y un marca páginas de la escuela de Derrick, así como de forma alarmante, lo que parecía ser sangre en la zona. Pero nada de esto, pudo relacionarse de forma concluyente, con el chico desaparecido. También se encontró un agujero en el hielo del lago cercano, y unas pisadas en la costa, que podrían haber sido las de un niño. Pero esto no condujo a ninguna parte, y una búsqueda con buzos, no arrojó nada nuevo. La búsqueda oficial, se suspendió el 18 de diciembre, debido a las frías y peligrosas condiciones. Pero los voluntarios, siguieron acampando en la zona, en busca de pistas. En ese momento, la única pista real que se obtuvo, fue el relato de un testigo, que afirmó haber visto a un varón adulto, no identificado, conduciendo un Honda Negro, por la zona de Rocky Point. Más o menos, en el momento en que Derrick, había desaparecido. Y hubo otro informe, que decía haber visto, un chico caminando con un hombre, y aparentemente en una discusión, o enfrentamiento de algún tipo. Pero, no se pudo confirmar, si esto tenía algo que ver con el chico. No obstante, el caso de Derrick, se veía cada vez como, un secuestro. Mientras que otros, están seguros de que simplemente, se había perdido. En cualquier caso, teniendo en cuenta el empeoramiento del tiempo, y las condiciones bajo cero, sus perspectivas, no parecían buenas. Para entonces, la desaparición estaba en todas las noticias. Pero incluso con la foto de Derrick, dando vueltas, no había más pistas. Y el caso, se estaba enfriando tanto, como esas montañas. No sería hasta el año siguiente, cuando aparecieron nuevas pruebas. El 24 de septiembre de 1999, se encontró, una pintada en un área de descanso, a unos 480 kilómetros al sur de Portland. Que, según se dijo, hacía referencia, a la desaparición del chico. Pero las autoridades, nunca publicaron lo que realmente decía, y oficialmente, se consideró, una cruel broma pesada. En 2002, hubo otra posible pista, cuando la familia Dengen-Bredson, recibió una carta de un preso, que afirmó saber, quién estaba detrás de la desaparición. Un hombre llamado, Frank Milligan, que ya estaba cumpliendo, condena por abuso, e intento de asesinato, de un niño de 10 años. La policía, le interrogó, y admitió haber matado a Derrick. Pero cuando les dijo, dónde estaba enterrado el cuerpo, y no se encontró, ningún cadáver, se retractó, de toda la confesión, y no quiso hablar más del asunto. Milligan, nunca fue acusado oficialmente, en relación, con el misterioso caso, de Inge-Bredson. A lo largo de los años, ha habido muchas teorías, sobre lo que le ocurrió a Derrick. Una idea es que el padre, o el abuelo, tuvieron algo que ver, o que hubiesen cometido, alguna negligencia peligrosa. Pero nunca ha habido pruebas de esto, y nunca se les ha considerado, sospechosos, en ningún sentido. De hecho, ambos se declararon, en bancarrota, por las grandes cantidades de dinero, que gastaban para mantener la búsqueda. Por lo que parece extraño, tuviesen algo que ver con todo esto. Otra idea es que Derrick, deambulaba por la carretera, y fue secuestrado. Y por supuesto, existe la teoría que simplemente, se perdió, y sucumbió a los elementos. Aunque si este fuese el caso, entonces parece muy raro, que los abuelos entrenados, fueran incapaces de conseguir un olor, y ningún rastro, de cualquier resto. Incluso su hacha, jamás se ha encontrado. El fin de semana, el día del trabajo, de 1975, una joven pareja, llamada Ron y Jill Newton, partió de su ciudad natal, Manchester, en Maine, en una aventura de acampada, hasta el camping, de Nathanies Point, en Chain of Ponds, también en Maine, justo frente a la frontera canadiense. Era una zona bastante remota, pero la familia, no estaba preocupada, ya que se encontraron, su caravana de segunda mano, recién comprada. Y mientras se dirigían, con su hija Kimberly, de seis años, y Kurt, de cuatro, y con otras familias, que se les unieron más tarde, todos, estaban de muy buen humor. Llegaron al camping, sin incidentes, el viernes. Disfrutaron pescando, y haciendo senderismo, entre el impresionante paisaje, los niños jugando, con la bicicleta, que Kimberly había traído, y el flamante triciclo ordojo brillante, que Kurt había traído con ellos, que era su orgullo y alegría. El sábado por la noche, hicieron una gran hoguera, al son de las charlas y las risas, y todo apuntaba, a que sería un gran viaje, pero, se vislumbraban, nubes negras en el horizonte, y uno de ellos, estaba a punto de desaparecer, de la faz de la tierra, para convertirse, en uno de los misterios, más enigmáticos de Maine. Aquel domingo, primero de septiembre de 1975, comenzó bien. Las familias desayunaron, y Jill Newton, fue a lavar la ropa embarrada, de sus hijos, no muy lejos, en la casa de baños. Kimberly y Kurt, estaban jugando por el camping, y las cosas parecían ser, bastante normales. Verdadon decidió, que necesitaba más leña, para su menguante fuego en el frío, así que se subió a su camioneta, y se dirigió, al camino forestal, para recoger un poco de leña, alrededor de las 10 am. Uno de los amigos de la familia, de otra caravana, se asomó al exterior, y vio al pequeño Kurt, montarse en su triciclo rojo, y salir disparado, carretera abajo, como si intentara alcanzar a su padre. Y así es, que parece que siguió pedaleando, hasta desaparecer, de la faz de la tierra. Más tarde, esa misma mañana, una niña de un campamento cercano, llamada Lou Helen Hanson, vio a un niño pedaleando, y esa, parece ser la última vez, que alguien lo volvió a ver. Se consideraba, muy inusual, que Kurt, se marchara así, por su cuenta, ya que siempre había sido, un niño muy tímido, que aunque podía estar en el bosque, le atardaba aventurarse en él, y una vez le dijo a su madre, de forma bastante inquietante, mamá, hay monstruos ahí dentro. Ni siquiera se aventuraba, muy lejos del patio trasero de la familia, también se le veía pegado a su madre, por la cadera, y rara vez, salía de su vista, así que, nadie sabía, por qué había salido a recorrer, aquel camino, en su nuevo triciclo. En aquel momento, nadie se dio cuenta, de la gravedad de la situación, Jill volvió a lavar la ropa, no se había ido ni 10 minutos, y supuso que su hijo, se había ido con su marido. No fue hasta que Ron volvió, y preguntó dónde estaba Kurt, que se dieron cuenta, de que el chico, había desaparecido. Los dos padres, fueron a los otros campings, para preguntar, si alguien lo había visto. Fue entonces, cuando conocieron a Jack Hanson, el vigilante de camping, que les contó, que había encontrado el triciclo rojo abandonado, en un camino de tierra sin salida, cerca de un lugar, que él llamaba, el vertedero, donde varios campistas, habían amontonado basura diversa. En aquel momento, sospechó que alguien, había tirado el triciclo, aunque el hecho de que estuviera reluciente y nuevo, le había hecho dudar. Hanson acompañó a los preocupados padres, hasta el lugar donde seguía el triciclo, abandonado e intacto. Parecía haber sido colocado, cuidadosamente, fuera de la carretera, como si alguien fuera a volver en cualquier momento, y quisiera mantenerlo a salvo, y sin un rasbuño. Pero nadie, había regresado, y Kurt Newton, estaba en algún lugar de los oscuros bosques, en paradero desconocido. Poco después, se puso en marcha, una de las más grandes operaciones, de busca y rescate, jamás vistas en el estado de Maine. Los buscadores usaron helicópteros, avanzados equipos de detección de calor, altavoces que gritaban el nombre del chico, y sabuesos rastreadores, pero no pudieron encontrar, ni rastro de dónde se había ido. Cientos de voluntarios, se unieron a los esfuerzos, rastreando incansablemente la zona, y las noticias, pronto se inundaron de titulares, sobre el niño desaparecido. A medida que bajaban las temperaturas en la zona, la búsqueda se hacía más desesperada, se distribuía fotocopias, a ambos lados de la frontera, pero no había nada. La zona en la que había desaparecido, donde el triciclo rojo, permanecía inquietantemente intacto, no presentaba ningún signo de lucha, ni rastro de ataque animal, ni siquiera pisadas que indicaran, a dónde había ido, tampoco ningún rastro, que pudiesen seguir los abuesos. De hecho se informó, de que los animales, sólo corrían en círculos, totalmente confundidos. Era como si Kurt, se hubiese evaporado en el aire. Uno de los principales investigadores, de la desaparición, Duan Luis, se lamentaba diciendo lo siguiente. De vez en cuando, en la historia de la humanidad, ocurre algo increíble, a lo que no encontramos sentido. La búsqueda finalizó oficialmente, el 13 de septiembre, después de que, más de 3.000 personas y voluntarios, peinaran la zona, con todas las herramientas a su alcance, y no encontraran, absolutamente nada. Con el empeoramiento del tiempo, que tenía pocas posibilidades de sobrevivir, y las teorías se remolinaron. Los padres de Kurt, creían que había sido secuestrado, pero quién y cómo lo había hecho. Era una zona muy remota, el triciclo había sido encontrado, en una carretera sin salida, no había señales de que ningún vehículo, hubiese pasado por ahí recientemente. La policía no pudo encontrar, ninguna prueba de un secuestro. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Había sido un animal salvaje? No había sangre, ni pisadas de animales, ni ropas desgarradas, que indicaran un ataque de ese tipo. Otra idea era que había parado el triciclo, y se había perdido, adentrándose cada vez más en el bosque. Pero, ¿cómo había sucedido tan rápido, y por qué no habían encontrado, ningún rastro en una búsqueda tan meticulosa? En los días posteriores a la búsqueda, aparecieron algunas pistas de personas, que afirmaban haber visto al niño, pero ninguna de ellas, conducía a ninguna parte, y las fotografías enviadas por personas, que creían que era Kurt, fueron desmentidas por los padres. El caso se enfrió, y sigue frío. ¿Qué le ocurrió al pequeño Kurt? ¿Cómo se las arregló, para escapar a la naturaleza, en tan poco tiempo? Lamentablemente, tal vez, nunca lo sepamos. Tal vez una hipótesis, más incomprobable, sea la posibilidad, de una apertura breve, de algún tipo de portal, que arrebate involuntariamente, a la persona desprevenida, catapultándola, a un destino, realmente desconocido. Aunque esta noción, podría ser la base, de todo un estudio de caso, deberíamos recordar, que los científicos, empiezan a hablar, cada vez más abiertamente, de la existencia, de otras dimensiones, a nuestro alrededor. Teniendo en cuenta, todo lo anterior, quizás no sorprenda, que hacha misterios, sobre una montaña, cada vez más grande, de preguntas. Todas, aparentemente imposibles, de responder, y todas, parecen conducir, a más preguntas, de la misma complejidad. Son estas desapariciones, simples casos de infortuna, incluso las mentes, más escépticas, tendrían dificultades, para creerlo. El hecho es que, en la gran mayoría, de estos casos, está ocurriendo, algo realmente extraordinario. Y lo que es más, nuestra incapacidad, para descifrar, y comprender, estos extraños sucesos, está costando la vida, a muchas personas. Tanto, si se trata, de un fenómeno extraño, que no comprendemos, un portal, o una puerta interdimensional, por ejemplo, como si se trata, de una oscura, y enfermiza conspiración, en la que están implicadas, las altas esferas, de la elite. Todos, deberíamos pensarnos, dos veces, dónde estamos, en cada momento, y estar siempre alerta, cuando estamos, en lugares naturales. Todos los que sentimos, pasión por la conspiración, y por llegar a la verdad, de cualquier situación, podríamos empezar, a observar, otras regiones del mundo, en Europa, Sudamérica, y básicamente, todos los continentes del planeta, y empezar a recopilar, datos similares, en un esfuerzo, por descubrir, lo que está ocurriendo, a nuestro alrededor, y delante de nuestras narices. El 5 de abril de 2017, Jacob Gray, de 22 años, salió de su casa, en Port Townsend, Washington, para dar un paseo, en bicicleta. Esta era robusta, y detrás de él, arrastraba un remolque, lleno de todo tipo, de material de acampada, que necesitaría para su viaje, que iba a ser, a campo traviesa, desde Washington, hasta Vermont, donde vivía su hermano, destinado allí, con la guardia costera, de Estados Unidos. Todo comenzó, cuando ese día, una mujer se encontró, con la bicicleta, y el remolque, parados en la carretera, de Salt Duck Hot Springs, en el paraje natural, de Daniel Evans, en el Parque Nacional Olímpico, de Washington, algo apartados, de la carretera, entre la maleza, pero, visibles para cualquiera, que pasara por ahí. No vio rastro de nadie, y se le comentó, a los guardas de la zona. La bicicleta, permaneció ahí todo el día, y cuando los guardabosques, comprobaron a la mañana siguiente, que seguía ahí intacta, lo consideraron, un poco extraño. Los Rangers, decidieron investigar, y descubrieron que la bicicleta, había pertenecido a Jacob Gray, basándose, en una lista de números de teléfono, en su cuaderno. El remolque, con todo su equipo, parecía haber estado ahí, sin señales de Jacob, sin embargo, había señales, de que había tratado, de establecer, un campamento de algún tipo. Había una lona, tendida en el suelo, y diversos equipos de acampada, pero Jacob, parece haber abandonado, repentinamente la zona, antes de poder montarlo, por completo. Hubo un pequeño, pormenor extraño, cuatro flechas, habían sido clavadas en el suelo, en una línea, este o este, pero nadie, podía entender, por qué habría querido hacer eso, o qué significaba. Un vistazo a la bicicleta, mostró que todavía, era totalmente funcional, sin neumáticos pinchados, o cualquier razón, por la que Jacob, no podría haber seguido su camino. ¿A dónde había ido? Nadie tenía idea. Una rápida búsqueda en la zona, no mostró ningún rastro, de dónde podría haber ido Jacob. No había señales de lucha, o ataque de animales, y tampoco se encontró, nada extraño en el río cercano. Extrañamente, no había llevado consigo, nada de su equipo, por lo que las autoridades, empezaron a pensar, que tal vez había salido a explorar, y se había perdido. Pero, ¿por qué hacer eso, en medio de la instalación del campamento? ¿Y por qué? Esas flechas, estaban extrañamente clavadas en el suelo. Las cosas, se pusieron aún más raras, cuando se pusieron en contacto, con la familia de Jacob, y descubrieron, que no le había contado a nadie, sus planes, de ir a visitar a su hermano al este, y que, de hecho, no le había dicho a nadie que se iba. El único que lo sabía, era el hermano Jacob, Micah. Otra rareza, era que Micah, decía que Jacob, había planeado visitarlo en Vermont. Sin embargo, la bicicleta y el remolque abandonados, habían sido encontrados, en Daniel Evans Wilderness, en el Parque Nacional Olímpico, que en realidad, estaba al oeste, de donde se había dirigido. ¿Por qué? No tenía ningún motivo, para visitar el parque, y tampoco había informado a su hermano, de ese desvío, por lo que se consideró, muy extraño. Se puso en marcha, un esfuerzo de búsqueda mayor, con sabuesos rastreadores, decenas de voluntarios, y personal de búsqueda y rescate. Aunque, no se puso en marcha, hasta varios días después, de que Jacob, hubiese desaparecido, lo que desconcertó a la familia. El 12 de abril, se encontraron pisadas, que sugerían, que el desaparecido, había cambiado, en algún momento, las botas de montaña, por un calzado para correr. Y también, se encontraron indicios, de que alguien, podría haberse caído al río, en forma de una marca de roce, en una roca musgosa. Así también, como señales, de que alguien, podría haber intentado, salir del agua más abajo. Esta nueva pista, desencadenó, una búsqueda intensiva, con sabuesos rastreadores, de cadáveres, en todos los embalses, de la zona, a lo largo de 18 kilómetros, río abajo. Pero, no se encontró, ningún rastro del cuerpo. Randy, el padre de Jacob, incluso se puso, personalmente, un traje de neopreno, para bucear, y buscar en el fondo. Pero, no había ningún cuerpo. El 15 de abril, se encontró, otra pista prometedora. Unos pantalones cortos, a unos kilómetros, río abajo. Pero, no se sabía, si pertenecían al desaparecido, ni por qué, se los hubiese quitado. En ese momento, la principal teoría, era que Jacob, había desvalado, accidentalmente, y se había caído al río. Pero, al no haber cadáver, nadie podía estar seguro. Mientras, esto ocurría, se distribuían, fotocopias por toda la región. Pero, no se encontraron resultados. Y al no ver, más señales de Jacob Gray, la búsqueda se redujo, y se interrumpió, casi por completo. Quedando, únicamente, la familia del desaparecido, trabajando, incansablemente, por su cuenta, con sus propios equipos. Pero, nunca, encontraron nada. Hasta, 2017, no se llevó a cabo otra búsqueda oficial, en la que tampoco se encontró nada. Era como si Jacob Gray, se hubiese evaporado en el aire. No sería hasta agosto de 2018, cuando se encontrarían nuevas pistas. Y no fue el desenlace, que nadie hubiese esperado. El 10 de agosto de 2018, unos empleados del Parque Nacional Olímpico, encontraron, algunos equipos de acampada, abandonados en el lago Ho. Más tarde, ese mismo día, se produciría, un macabro descubrimiento, cuando unos biólogos, que se encontraron en la zona, estudiando marmotas, tropezaron con una cresta desarbolada, por encima del lago, y a 1500 sobre el nivel del mar, en la que, había ropa, material de acampada, una cartera, y restos humanos esqueléticos, que pronto serían identificados, como, los del desaparecido, Jacob Gray. Este descubrimiento, respondería a la pregunta, del destino final de Jacob, pero también, dejó, muchas nuevas preguntas, sin respuesta. Una de estas, era que el cuerpo, se encontró a 22 kilómetros, de la bicicleta abandonada, muy lejos del sendero más cercano, y a una altitud, mucho mayor, a través de un terreno escarpado. Y lo que es más, en el momento de la desaparición, habría estado bien dentro, de la línea de nieve, y cubierto por esta. ¿Por qué iba a querer, aventurarse ahí? También es raro, que los restos se encontraban, con abundante comida, y bien abrigados. Así que, ¿cómo murió? La oficina del forense, del condado de Clalam, no fue capaz, de encontrar, una causa clara, de la muerte, y finalmente, la consideró, no concluyente. ¿Por qué no dijo a nadie, a dónde iba? ¿Y por qué se dirigió, hacia el oeste, en lugar de hacia el este? Como había planeado. ¿Por qué estaba, en la zona salvaje, de Daniel Evans, en el parque nacional olímpico? ¿Por qué había abandonado, su campamento, a mitad de camino? ¿Y qué significaban, esas flechas clavadas, en el suelo? Además, ¿por qué dirigirse, hacia la línea de nieve, cuando el instinto natural, de la mayoría de la gente, cuando se pierde, es dirigirse, cuesta abajo? Además, ¿a qué se debió, ese cambio de calzado? ¿Y cómo murió exactamente? Al igual que otros casos, nos podemos hacer, la siguiente pregunta, ¿a qué se debe, la lentitud, de los esfuerzos de búsqueda? Son preguntas, para las que, de momento, no tenemos respuesta, y sigue siendo, un espeluznante misterio. Susan Adams, de 42 años, y su marido Tom, de Austin, Texas, llevaban meses, esperando su próxima, gran acampada. Ambos, eran ávidos campistas, cazadores, y observadores de aves, y su plan, era hacer una excursión, con un grupo llamado, Iron Horse Outfitters. Cucho destino, era una zona protegida, cerca de la frontera, entre Idaho, y Montana, llamada, Surway Bitterroot Wilderness. Situado a lo largo, de la cadena montañosa, de Bitterroot, es un agreste dominio, de espesos bosques, y parques alpinos, que abarcan, 5000 kilómetros cuadrados, lo que, lo convierte, en uno de los espacios naturales, más extensos, de todo el país. La pareja, tenía muchas ganas, de explorarla, ambos tenían experiencia, en actividades al aire libre, e iban de la mano, de una reputada empresa, de turismo de naturaleza, y de guías experimentados, y también, de buen humor. El 22 de septiembre, de 1990, la pareja, llegó a Idaho Falls, preparada para la aventura, y se reunió, con el propietario, de la empresa turística, Art Griffith, antes de emprender. Unos días más tarde, un largo viaje a caballo, a través de una naturaleza virgen, hasta el campamento, de la empresa, en la zona de Battle Lake. Ahí, fueron recibidos, por el resto de la comitiva, formada por un grupo, de cazadores, guías, y el cocinero, del campamento. Pasaron, una semana, explorando tranquilamente, la zona, cazando, y dedicándose a su afición, de observar aves, antes de que Tom, decidiera salir, el 29 de septiembre, con alguno, de los cazadores del campamento, para pasar la noche. Susan, por su parte, decidió quedarse en el campamento, y tras acompañar a su marido, a caballo, hasta una cresta, se despidió de él, y regresó al campamento. En ese momento, nadie se dio cuenta, de que aquel, sería, su último adiós. Nadie en el campamento, pareció alarmarse tanto, ya que hacía un buen día, el prado estaba muy cerca, y Susan, no había dicho nada, sobre cuándo pensaba volver. A nadie se le pasó por la cabeza, que algo anduviera mal, hasta que Tom, regresó de su viaje de casa, a última hora de la tarde, y ella, aún no había vuelto. Tom esperó un rato, pero cuando empezó a oscurecer, comenzó a preocuparse. Salió hacia el prado, donde encontró, pisadas que se alejaban, por un sendero. Extrañamente afirma, que en algún momento, terminaban abruptamente, justo en medio, de ese sendero polvoriento, sin señales, de que se desviara, a ninguna parte. Según Tom, fue inquietante. Es como si simplemente, se hubiese desvanecido, ahí mismo. Y dijo lo siguiente. Seguí las huellas, hasta un lugar, a unos 20 metros del prado, donde las huellas, se detuvieron. Miró a todas partes, en busca de más pisadas, pero no había ninguna, y sus llamadas esperadas, a los árboles, fueron respondidas, por el eco del bosque, que se oscurecía lentamente. Entonces, se le unieron los guías, y cazadores del campamento. Muchos de ellos, rastreadores experimentados, pero no tuvieron más éxito, y tras un tiempo, rastreando la zona, sin pistas de Susan, la noche se les echó encima, obligándoles, a abandonar sus esfuerzos, y esperar a que Susan regresara. A la mañana siguiente, Susan seguía sin aparecer, por lo que se notificó, la desaparición a las autoridades. Se emprendió una búsqueda, a gran escala, por toda la zona, en varios kilómetros a la redonda. Pero, no se encontró nada, y la operación, tuvo que suspenderse, debido al frío, y la nieve que se avecinaban. Lo cual, era preocupante, ya que Susan, no se había llevado, ropa de abrigo, ni equipo de supervivencia. La búsqueda, se ardanudó entonces, con renovados esfuerzos, por encontrar a la mujer, ya que se pensaba, que cada minuto perdido, era peligroso, si Susan seguía con vida. Aviones, abuesos, y cientos de voluntarios, peinaron meticulosamente la zona, incluso caminando, codo con codo, a la distancia de un brazo, a través de grandes extensiones, de terreno salvaje, para no dejar, piedras sin ardemover. Se encontraron, algunas pisadas dispersas, que indicaban que tal vez, había alguien herido, pero estaban tan bordosas, y poco claras, que no era seguro, que hubiesen pertenecido, en absoluto, a Susan Adam. La teoría que se estaba gestando, entre los agentes de la ley, en aquel momento, era que debía de haberse herido, y muerto ahí fuera. Y antes de que se cerrara, la búsqueda oficial, por el invierno, el sheriff, Randy Baldwin, diría lo siguiente. Creo, más allá de toda duda razonable, que Susan Adams murió, a causa de heridas, u otras causas relacionadas, por haberse perdido, o herido, en la zona salvaje, cercana a Battle Lake. La familia estaba tan desesperada, que incluso contrató a un psíquico, que llegó a la misma conclusión, y predijo que Susan, había sufrido, un traumatismo craneal, y había muerto, no muy lejos del campamento. Pero si todo esto era cierto, ¿por qué no habían encontrado, ningún rastro de ella, a pesar de una búsqueda, tan minuciosa? Otra idea era que un animal salvaje, podría haberla atacado, y arrastrado. Pero si ese fuera el caso, se cree que habría gritado, lo que se habría escuchado, en el campamento cercano, y tampoco había señales de sangre, ropa destrozada, ningún indicio de lucha, ni pisadas de un animal peligroso. Resulta difícil creer, que un animal salvaje, se abalanzara sobre ella, para llevársela en silencio, sin dejar rastro de sangre, ni de lucha. También se barajó brevemente, la idea de un crimen, pero ni Tom Adams, ni ninguno de los cazadores, o guías, presentó un indicio alguno, de estar relacionados, con la desaparición. ¿Qué le pasó a Susan Adams? ¿Cómo se alejó, tan cerca del campamento, y luego se evaporó, para no ser encontrada nunca? ¿Fue atacada por un animal, o por un hombre? ¿Fue algo que llamó su atención, para que saliera? ¿O fue algo aún más extraño? ¿Por qué gritó, y por qué no se encontró, rastro alguno de sus restos? Y lo que es aún más inquietante, ¿qué significaban, esas pisadas, que se detuvieron, en medio del camino? Probablemente nunca lo sabremos, y es otro caso que añadir, al considerablemente, número gigantesco, de personas desaparecidas, en extrañas circunstancias. La mañana del 2 de octubre de 2022, empezó con total normalidad, para Hardhinder Harry Takhar, de 58 años, y su familia. Hardhinder se levantó, se puso una chaqueta azul marino, una camisa azul, unos vaqueros negros, y unos zapatos negros. Estaba completamente de buen humor, mientras preparaba a su familia, un té en su casa de Telford, en el Reino Unido. Después de desayunar, Hardhinder, su mujer, Ran, y dos de sus cuatro hijos, Calum y Puja, se subieron al coche familiar, para dar un paseo, por los alrededores, de una zona boscosa, y dos estanques, llamado, Stirchy Pools. Mientras conducían, charlaban y reían, Hardhinder se comportaba, como siempre, divertido y jovial, pero las cosas, están a punto de virar, rápidamente hacia lo misterioso, y él, estaba a punto de convertirse, en un extraño enigma, sin resolver. En algún momento, durante el viaje, mientras se erigían, en dirección al parque, Hardhinder, se quedó de repente, inusualmente callado, y al principio, nadie le dio importancia, pensando que solo estaba mirando, el paisaje, perdido en sus pensamientos. Sin embargo, pronto se hizo evidente, que algo, iba muy mal, ya que Hardhinder, abrió la ventana, y dijo a su familia, que se sentía mal, y claustrofóbico, y que necesitaba tomar aire. En ese momento, su rostro estaba demacrado, y pálido, y les dijo que tenía dificultades, para respirar, por lo que su esposa, redujo la velocidad del auto, y lo detuvo. Hardhinder, tuvo entonces, lo que se escribió, como un ataque, de pánico agudo, y aunque iba en el asiento, delantero del copiloto, se dio vuelta, y trepó por encima de Callum, hasta el asiento trasero, para salir por la puerta trasera, antes, de salir corriendo, hacia el parque, sin decir palabra. Al principio, su familia, pensó que había salido, a tomar aire, tal vez, a vomitar entre los arbustos, pero ya era raro, porque Hardhinder, era un hombre sano, sin problemas médicos conocidos, y que nunca había sufrido, mareos en el coche, ni ataques de pánico, y nadie podía entender, por qué se había subido, de forma tan extraña, al asiento trasero, para salir del vehículo. La familia esperó un rato, pero Hardhinder, no volvió, y su esposa, preocupada, salió a ver qué pasaba, aquel día, el parque estaba lleno, de corredores, pescadores, y gente, que disfrutaba un día despejado, pero, no había rastro de Hardhinder, por ninguna parte, por desgracia, ese día, no se había llevado su teléfono, así que, no pudieron llamarlo, la familia buscó a Harry, por todo el parque, antes de volver a casa, y denunciar su desaparición, poco después. En aquel momento, todo era completamente desconcertante, Hardhinder, se describía como una persona amable, y alegre, y aquel día, había actuado con total normalidad, antes de su misterioso episodio, que, según su familia, estaba totalmente fuera de su carácter, su mujer, Rand, dijo lo siguiente, esto no es propio de él, nunca había hecho nada parecido, así que, algo ha ido muy mal, Harry es un hombre de familia, y tenemos cuatro hijos preciosos, es un hombre alegre, lleno de energía y de vida, muy apasionado, cariñoso, y de buen corazón, es un miembro muy respetado, de la comunidad, puede que le hayan visto, por el parque, con sus dos labradores negros, normalmente, es una persona muy segura, motivadora, llena de consejos y sabiduría, que suele ser la que levanta a los demás, la policía inició su propia búsqueda, también instó a cualquier persona, que tuviese información, grabaciones de cámaras de seguridad, o fotos, que se pusieran en contacto con ellos, pero, había muy pocos datos, de hecho, nadie en el parque aquel día, parecía recordar haberlo visto, así que era como si, se hubiese desvanecido, de la faz de la tierra, en frente de todos, como la búsqueda continuaba, sin rastro del desaparecido, se barajaron, varias teorías, sobre lo que había ocurrido, resultó que sufría, algunos problemas menores de ansiedad, por lo que se pensó, que tal vez, se había convertido, en algo más grave, y había sufrido, un ataque de pánico, tal vez, un colapso mental, pero nunca le había ocurrido antes, y su ansiedad, se describía como leve, aunque hubiera tenido, un ataque de pánico masivo, a donde había ido, otra idea, era que se hubiese escapado, para empezar, una nueva vida, pero por qué hacerlo entonces, y tan de repente, su familia negaba, que pudiera ser así, diciendo que era un padre cariñoso, y un hombre de familia, y que había sido feliz, porque su hijo mayor, se había casado recientemente, otra idea, era que se había perdido, de alguna manera, pero eso no tenía sentido, porque paseaba a sus mascotas, por Stirlpools todos los días, y estaba muy familiarizado, con el lugar, esto dejaba al fantasma del crimen, pero Harhinder, era un miembro, muy querido de la comunidad, sin enemigos conocidos, así que, ¿quién habría hecho algo así? ¿y por qué nadie habría visto, nada sospechoso, cuando había tanta gente, disfrutando de un domingo soleado, en el parque? Además, esto seguía sin explicar, su repentina reacción, y por qué, había huido en primer lugar, habría visto algo, o alguien le asustó, y le hizo escapar? Mientras tanto, la policía rastreó, cada centímetro del parque, enviando buzos a los estanques, y dragando el fondo, pero no había nada, los caninos rastreadores, de la policía, tampoco pudieron encontrar, ningún rastro, y cada vez se creía más, que ya no estaba en el parque, la intensa campaña policial, en busca de información, sobre lo que le había ocurrido, tampoco dio muchas pistas, salvo, un puñado de supuestos avistamientos, que no llevaban a ninguna parte, y todo el asunto, había llegado, a un cachejón sin salida, desesperada, por obtener respuestas, la familia de Harheinder, creó un grupo de Facebook, que rápidamente, atrajo a más de 8000 miembros, con una avalancha, de apoyo de amigos, y desconocidos, pero en el que tampoco, aparecieron nuevas pistas, o indicios, la inspectora, Joe Whitehead, que dirigió las investigaciones, sobre la desaparición, declaró lo siguiente, Nuestro equipo de detectives, ha estado trabajando, incansablemente, para intentar encontrarlo, y hemos contado, con la ayuda de equipos, de búsqueda y rescate, desgraciadamente, todas las pistas, que hemos tenido, hasta ahora, no han fructificado, hago un llamamiento, a cualquier persona, que pueda haber visto a Harry, que era muy conocido, en la zona, para que se ponga, en contacto con nosotros, lo antes posible, ha sido un caso, de desaparición, muy inusual, ya que normalmente, habríamos tenido, algún tipo de información, o avistamientos positivos, desde que se le vio, por última vez, muchos paseadores, de perros de la zona, nos han dicho, que lo conocían, pero desgraciadamente, no se ha producido, ningún avistamiento, seguiremos buscando, en los alrededores, y si es necesario, traeremos otro equipo canino, el fin de semana, pero esperamos, que reaparezca antes, a medida que los días, se convertían en semanas, sin más pistas, el rastro se iba enfriando, y nadie tenía, ni idea, de que le había pasado, a este apacible, padre de familia, para entrar en pánico, y desaparecer, de la faz del planeta, no sería, hasta meses más tarde, cuando se produjo, un nuevo avance, pero, no de la forma, en que nadie, hubiese querido, que acabara el caso, en enero de 2023, la policía recibió, una denuncia anónima, de que se había encontrado, un cuerpo en descomposición, en una zona apartada del bosque, cerca del pub, Three Farnaces, en Telfo, y trágicamente, el registro dental, mostró que era, el desaparecido, Harhinder Tachar, no está clara, cuál fue la causa de la muerte, ni cómo había acabado, donde se encontró el cuerpo, pero la policía, dijo que la muerte, no se consideraba sospechosa, y sin más explicaciones, y con muy poco, información adicional, que se pudiese encontrar, respecto, el caso fue cerrado, y al final, nos quedan, muchas dudas, que hizo que este padre, de familia, se volviera loco, y escapara hacia el éter, en un paseo familiar, normal y feliz, a dónde fue después, y por qué, tuvo un deseo, dejar atrás su vida, por qué su cuerpo, acabó donde acabó, y cómo murió, por qué las autoridades, se apresuraron a decir, que no había nada sospechoso, parece que nunca tendremos, respuestas a estas preguntas, y que sólo la víctima, podrá saberlo con certeza, Bryce Laspisa, parecía tener, muchas cosas a su favor, y un brillante futuro, por delante, tras graduarse, en el instituto de Chicago, Illinois, se trasladó, con su familia, a California, donde acabó, matriculándose, en el Sierra College, donde estudió, diseño gráfico, e industrial, al parecer, Laspisa, un artista, por naturaleza, floreció, en su nuevo entorno, con buenos resultados, en sus clases, y haciendo amigos, con su encanto desenfadado, además de conocer, a su nueva novia, Kim Sly, en su primer año, en la universidad, le fue increíblemente bien, y no había razón, para pensar, que no sería capaz, de hacer realidad, todos sus sueños, el verano siguiente, a su primer año, en la universidad, fue a visitar a sus padres, a Laguna Nigel, California, y según todos los indicios, se comportaba con normalidad, y estaba ansioso, por volver a la escuela, no parecía ver, nada fuera de lo normal, pero en cuanto volvió a la escuela, su comportamiento, cambió notablemente, al principio, todo fue bastante sutil, pero su novia, y sus amigos, se dieron cuenta, de que el normalmente abierto, y alegre Laspisa, se había vuelto, inusualmente malhumorado, deprimido, y retraído, también sufría, extraños cambios de humor, y según decían, no era el mismo de siempre, pronto empezó a beber, con frecuencia, algo que Laspisa, nunca había hecho antes, su compañero de piso, y amigo, Sean Dixon, contó que había empezado, a beber licor, todas las noches, algo que jamás, había hecho antes, emborrachándose, prácticamente, todas las noches, y perdiendo el conocimiento, lo que resultó, bastante chocante, para los que mejor, lo conocían, aún más preocupante, fue que se descubriera, que Laspisa, había empezado a tomar, un medicamento, llamado, Vipance, un derivado fetamínico, utilizado para tratar, el TDAH, a pesar, de que no padecía, esta enfermedad, y que puede producir, graves efectos secundarios, como psicosis, depresión, y manía, cuando le preguntaron al respecto, Laspisa se encogió de hombros, y dijo que, solo lo tomaba, para mantenerse despierto, jugando a videojuegos, pero sus amigos, no estaban tan seguros, a medida, que su comportamiento, se destabilizaba, y se volvía, cada vez, más errático, sus amigos, y familiares, empezaron a sospechar, de que, algo en su vida, había ido muy mal, pero él, les decía a todos, que estaba bien, y se negaba, a hablar de eso, el 27 de octubre, de 2013, Laspisa rompió, con su novia, por correo electrónico, diciendo, que estaba mejor, sin ella, también envió a Dixon, un extraño mensaje, que decía, te quiero hermano, en serio, eres la mejor persona, que he conocido, me has salvado el alma, ese mismo día, le regaló Dixon, su querida, consola de videojuegos, Xbox, y también le regaló, un par de caros, pendientes de diamantes, que le había comprado, a su madre, el 29 de agosto, llamó a su madre, Karen Laspisa, para decirle, que tenía muchas cosas, de las que hablar con ella, y que iba a conducir, hasta su casa, para visitarlos, sin dar pormenores, sobre que era tan importante, para que tuviera que volver, de repente a su casa, solo un par de semanas después, de haber vuelto al colegio, a las 9 de la mañana, del día siguiente, Laspisa se quedó, sin gasolina, en las afueras, de Buton Willow, a unos 320 kilómetros al norte, de Laguna Nigel, tras lo cual, se dirigió a un área de descanso, y llamó al servicio, de asistencia en cartetera, le llevaron gasolina, pero, no siguió su camino, en ese momento, la madre de Laspisa, había hecho, repetidos intentos, pachidos, durante 3 horas, para ponerse en contacto, con su hijo, pero su teléfono, estaba apagado, así que, se puso en contacto, con la empresa de servicios, de carretera, que le había llevado la gasolina, y les pidió, que comprobaran, cómo estaba, cuando el empleado, encontró a Laspisa, exactamente, en el mismo lugar, en el que estaba, cuando le habían llevado, la gasolina, horas antes, y al parecer, llamó a su preocupada madre, para decirle, que sólo había estado, intentando dormir un poco, y que volvería, a la carretera en breve, pasaron las horas, y Laspisa, no apareció, por casa de sus padres, y cuando llegaron, las 6 de la tarde, cuando ya debía estar en casa, su madre, denunció su desaparición, a la oficina del sheriff, del condado de Orange, llevaba ahí, al menos, 9 horas, por lo que los agentes, sospecharon, que había consumido, drogas o alcohol, pero, no había ninguna prueba de eso, y pasó el test de alcoholemia, sin ningún problema, cuando le preguntaron, qué hacía ahí, dijo que iba a reunirse, con un amigo, para desahogarse, pero, no dio ninguna razón, de por qué había estado, sentado en su coche, en esa área de descanso, todo el día, sin motivos para detenerlo, y dado que Laspisa, no había infringido ninguna ley, las autoridades, le dejaron ahí, a su suerte, limitándose a decirle, que su madre, estaba preocupada, por él, que volviera a encender el teléfono, pasaron las horas, y cuando la empresa, de servicios de carretera, fue al área de descanso, a comprobar, a las 10 de la noche, se encontró, con que Laspisa, seguía extrañamente, cerca del lugar, donde la policía, lo había encontrado, horas antes, llevaba ya, unas 13 horas ahí, sentado, sin hacer nada, y esta vez el empleado, le convenció, para que siguiera su camino, a partir de ahí, todo se volvió, aún más extraño, Más tarde, Laspisa, vuelve a ponerse, en contacto, con sus padres, les llama, para ponerse, al corriente, de su paradero, y les dice, que no sabe, dónde está, pero que su GPS, le indica, que llegará a casa, a las 3.25 del día 30, a las 2 de esa madrugada, poco más de una hora, antes de la hora, prevista para su llegada, a casa, de su extraño viaje, Laspisa, llamó, una vez más, para decir a su madre, que estaba cansado, y que iba a parar, para descansar, en la carretera, Interestatal 5, en Sierra Pelona, aunque le dijo, que la llamaría, más tarde, esa misma mañana, sería, la última vez, que alguien sabría, algo de Laspisa, La mañana del 30 de agosto, entre las 4.20 y las 5.15, los agentes de policía, que participaban, en un ejercicio de entrenamiento, encontraron, el coche de Laspisa, en el lago Castaic, pero, no había rastro de joven, el coche se encontró, en un estado bastante lamentable, ya que había caído, 4 metros y medio, por un barranco, a unos cientos de metros, del lago Hughes Road, en el interior del vehículo, se encontraron, el teléfono móvil, la cartera, su computadora portátil, y la ropa, pero Laspisa, no aparecía por ninguna parte, y no había señales de sangre, ni de lesiones, las imágenes de vigilancia, muestran que a las 2.15 de la madrugada, había girado hacia una carretera de acceso, en lugar de detenerse, para dormir una siesta, y aproximadamente, dos horas después, a las 4.29 de la madrugada, la misma cámara, fotografió, de nuevo el coche de Laspisa, pasando por ahí, pero después de eso, se desconoce, qué le había ocurrido exactamente, curiosamente, se descubrió, que el vehículo, probablemente, había acelerado, por el terraplén, lo que significa, que Laspisa, aún lo controlaba, y que la ventana trasera, estaba dañada, lo que sugiere, que había utilizado, una herramienta, para romperla y salir, pero, que había pasado, se inició, una búsqueda masiva, con buzos, que rastrearon en el lago, los abuesos rastreadores, consiguieron seguir su pista, hasta una parada de camiones cercana, donde lo perdieron, y parece como, si se hubiese desvanecido en el aire, al mes siguiente, se pensó, que el caso, se había resuelto, cuando se encontraron, unos restos humanos, carbonizados, cerca del lago Castile, pero, resultaron, no ser los de Laspisa, pocos años después, también se encontraría, un cráneo humano, que también resultaría, no pertenecer al desaparecido, mientras tanto, ha habido varios avistamientos, no confirmados de Laspisa, principalmente en Oregon, pero, más recientemente, hubo un avistamiento de él, en abril de 2022, en Missoula, Montana, donde, supuestamente fue captado, por una cámara, y aunque ahora se cree, que no era él, aparentemente, es su viva imagen, un tal detective, Ethan Smith, ha dicho, al respecto, lo siguiente, he podido verificar, su identidad, y no es Bryce, creo que la foto, que circula del joven, en bicicleta, en Missoula, que se parece a Bryce, es este chico, pero lamentablemente, no es Bryce, a lo largo de los años, el caso, se ha mantenido frío, como el hielo, sin pistas, ni pruebas reales, de lo que le ocurrió, a Laspisa, y los investigadores, se han quedado perplejos, en todo momento, mientras se especulaba, sobre qué le había pasado, una idea es que desapareció, intencionalmente, para empezar, una nueva vida, pero sus amigos, y familiares lo niegan, otra posibilidad, es que el consumo de alcohol, y la medicación, para el TDAH, le provocaran, un brote psicótico, o un estado de fuga, tras lo cual, perdió temporalmente, la cabeza, impactó su coche, y vagó, hacia un destino desconocido, otra hipótesis, es que fue secuestrado, probablemente, en la parada de camiones, donde los caninos, perdieron su rastro, o que fue objeto, de algún tipo de crimen, ninguna de estas ideas, responde realmente, a todas las preguntas, y pistas extrañas, que orbitan, en torno al caso, los investigadores, creen que lo que le ocurrió, está probablemente relacionado, con lo que quería hablar, con su madre, pero de qué se trataba, por qué su comportamiento, había cambiado, tan drásticamente, en los días posteriores, al final de las vacaciones, de verano, que le impulsó, a conducir de repente, para visitar a sus padres, y por qué se quedó, en esa área de descanso, durante 13 horas, incluso cuando tenía gasolina, además, por qué apagaba el teléfono, qué significaba, que su vehículo, pasara dos veces, por delante de la cámara, y se desviara, por esa carretera de acceso, y cómo acabó su coche, en el fondo de ese barranco, No hay respuestas sólidas, a ninguna de estas preguntas, no han aparecido, nuevas pistas, y cada año que pasa, parece más probable, que nunca se resuelva, la extraña desaparición, de Bryce Las Pisa. Se han presentado, un buen número, de conexiones, francamente extrañas, entre las desapariciones, y las presencias, de cuerpos de agua, pero algo más raro, es el hecho, de que muchos testigos, no pueden recordar, con exactitud, cuando ocurrió, realmente la desaparición, la falta de prendas de vestir, la pérdida de tiempo, y otras cosas, sin embargo, entre todos estos rasgos comunes, hay uno que resulta, especialmente extraño, y que apenas aporta respuestas, y es que, en un buen número de casos, las víctimas, estaban recogiendo vallas, se trata de un rasgo inusual, de estos que resultan, tan increíblemente extraño, como inexplicable, y aquí veremos, solo alguno de ellos. Y un caso similar, también proviene, de la década de 1800, en relación con una niña, a tres años de edad, llamada Alice Rachel Peck, el 25 de agosto de 1898, Alice salió de su casa, para seguir a su madre, que estaba recogiendo vallas, no muy lejos de ahí, pero, se perdió, se inició una búsqueda masiva, para intentar encontrar, a la niña desaparecida, que se prolongaría, durante tres días, sin que apareciera, ningún rastro, posteriormente, el 28 de agosto, fue encontrada, sana y salva, a unos 8 kilómetros del lugar, donde había desaparecido, al parecer, la niña entró, en una especie de trance, al principio, pero cuando recobró el sentido, pudo relatar, como recordaba, haber deambulado descalza, por un camino abandonado, a pesar, de que había llevado zapatos, poco antes de su desaparición, así como un gorro, que también había desaparecido, y lo único que había comido, eran unos pocos arándanos, cuando le preguntaron, como había conseguido superar, la serie de abruptos desniveles, y peñascos, que se interponían, en el lugar donde había desaparecido, y el lugar donde la habían encontrado, dio una críptica respuesta, me ayudó el hombre negro, que según ella, la siguió, y la llevó por encima, de los obstáculos, sobre todo, lejos del lugar, donde había desaparecido, quien era este hombre negro, y que le había hecho desaparecer, justo delante de su casa, era un animal, u otra cosa, que habría sido de ella, si no la hubiesen encontrado, quizás, uno de los casos, más desconcertantes, relacionados con los recolectores, de bachas desaparecidos, es el hijo de dos años, del señor, y la señora Hamilton, Eddie, de Elrose, en Saskatoon, Canadá, el 6 de julio de 1928, los padres, y Eddie, habían salido a pasar el día, recogiendo bachas, sin embargo, solo unos instantes, después de abandonar el vehículo, y tras haber perdido a vista, a su hijo, durante solo un segundo, Eddie, se desvaneció en el aire, sus padres, lo empezaron a llamar frenéticamente, escudriñando con la mirada, lo que era, terreno plano a su alrededor, ambos padres, buscaron por toda la zona, varias veces, antes de ponerse en contacto, con la real policía montada, de Canadá, para pedir socorro, más de 250 personas, formaron los equipos, de búsqueda y rescate, estas continuaron, sin descanso, durante varios días, y se usaron aviones, que volaban a baja altura, para arrastrar el bosque, y las montañas circundantes, desde arriba, una semana más tarde, se descubrieron, pisadas similares a botas, en la zona, en la que había desaparecido el niño, sin embargo, la búsqueda minuciosa, en los campos de trigo, y la maleza, en kilómetros a la redonda, no había revelado, absolutamente nada, después de tres meses, de búsqueda incesante, en la que participaron, casi 2000 personas, lo que la convirtió, en la mayor operación, de este tipo, llevada a cabo, en la zona, en aquel momento, los buscadores, no habían encontrado, rastro alguno, del niño desaparecido, entonces, de la nada, un viajante de comercio, que estaba cazando patos, en la región, descubrió el cadáver de Eddie, cuando el cazador, se asomó al lago, White Bear, pudo ver, el inconfundible cadáver, de un niño, flotando en el agua, gracias a los informes, de los periódicos, de la época, sabemos que los padres, de Eddie y Hamilton, identificaron el cuerpo, como el de su hijo, sin embargo, los informes, no mencionan, la causa exacta, de la muerte del niño, tampoco indican, ni divulgan, en qué estado, se encontraba el cuerpo, se trató de una extraña omisión, para un caso tan increíble, aunque crudo y sombrío, podría haber una explicación, paranormal, para estas extrañas desapariciones, el hecho de que Eddie, fuera descubierto, tan lejos, de su último paradero conocido, nada menos que en un terreno, duro y montañoso, resulta sospechoso, para algunos investigadores, tal idea implicaría, que el niño de dos años, viajaba cuesta arriba, lo que en contra, de todas las estadísticas generales, de los equipos, de búsqueda y rescate, según las cuales, los niños, caminan cuesta abajo, cuando se pierden, por cierto, la zona donde desapareció Eddie, está rodeada por tres lagos, a cada lado de los cuales, hay colinas, y terrenos montañosos, dada la cantidad de conspiraciones, que en general, rodean a este tipo de terreno, el hecho de que se produjera, una desaparición de este tipo, quizás debería alertarnos, de que estos lugares, son clave, en nuestros intentos, de desentrañar las razones, y particularidades, que se esconden, tras estas extrañas desapariciones, solo unos años más tarde, tenemos, el extraño relato, de Weasley Piatote, de siete años, que estaba recogiendo, arándanos con su madre, y su abuela, el 4 de agosto de 1932, en el estado de Washington, cuando se alejó, un poco de los demás, el sonido del bosque, se vio interrumpido, por dos gritos agudos, que obviamente, procedían de Weasley, y que parecían haberse cortado, de alguna manera, sin embargo, el niño no aparecía, por ninguna parte, y las dos mujeres frenéticas, lo buscaron por toda el área, una búsqueda posterior, por parte de las autoridades, fue igualmente infructuosa, es un misterio, por qué gritó, y por qué parecieron, acortados o sofocados, fue el ataque, de un animal salvaje, un secuestrador, o qué, nadie lo sabe, Weasley Piatote, sigue desaparecido, En 1940, se produjo el caso, de Simon Scoggan, un niño de nueve años, que el 2 de julio de 1940, estaba recogiendo vallas, con su abuelo, cerca de la ciudad de Tuelón, Winnipeg, Canadá, en un momento dado, el niño desapareció, y el abuelo, no supo explicar, cómo había sido posible, ya que habían estado caminando juntos, tras una intensa búsqueda, no se encontraron rastros del niño, pero algunos nativos de la zona, contaron extrañas historias, se afirmó, que se había visto a una persona, en los pantanos, y marismas de los alrededores, que parecía sobrevivir de la tierra, e incluso robar leche, pero, que huía cuando alguien se acercaba, no está claro, si se trataba del niño desaparecido, o no, pero, sigue siendo un pormenor extraño, en una desaparición, que nunca se ha resuelto, nadie, ha vuelto a ver a Simon Scoggan, En la década siguiente, el 17 de julio de 1954, Gary Bailey, de tres años, estaba recogiendo arándanos, con su familia, en Spears Mountain, en Knox, Maine, en un momento dado, se separó de sus padres, por un instante, y luego desapareció, un equipo de búsqueda, de 500 personas, peinó a fondo la zona, y no encontró, ningún rastro del niño, hasta que de repente, dos de los buscadores, escucharon algo extraño, alrededor de un día después, de iniciada la operación de búsqueda, tras escuchar un grito, los dos buscadores, se centraron en el ruido, y encontraron al niño desaparecido, vivo, pero notablemente agitado, y con algunos arañazos, inexplicables en la cara, lo extraño, era que lo habían localizado, en el lado opuesto, de Spears Mountain, por un terreno remoto, y peligroso, que se consideraba imposible, que alguien tan chico, hubiese atravesado a pie, y en la oscuridad absoluta, como había llegado hasta ahí, en sólo 24 horas, se ha especulado, con la posibilidad, de que estas desapariciones, estén orquestadas, por fuerzas misteriosas, que escapan a nuestra comprensión, y un caso, que parece ilustrarlo a la perfección, es el de 1965, en Lumaki, Finlandia, cerca del pueblo de Hermonen, El 19 de agosto de 1965, cuatro miembros, de la familia Cunningham, estaban recogiendo arándanos, en el bosque circundante, y en un momento dado, se separaron, para ver, quién recogía más vallas, alrededor del mediodía, de ese día tranquilo, y soleado, el padre, Matty Cunningham, dijo, que había escuchado, algo bastante raro, procedente, de la oscuridad del bosque, que sonaba, como extraños sonidos, burbujeantes, procedentes, de la ladera, en la que se encontraba, aunque no pudo ver, nada extraño ahí arriba, los extraños ruidos, borboteantes, continuaron, y en algún momento, se dio cuenta, de que no estaba solo, al volver la vista, hacia la ladera, vio a un ser pequeño, parecido a un hombre, de un metro de altura, de piel anaranjada, y con un mameluco ajustado, él estaba sentado en lo alto, mirándole fijamente, lo miró durante un rato, antes de ponerse de pie, y caminar, hacia el sorprendido, hombre con paso vacilante, y tambaleante, mientras una repentina ráfaga, de viento, recorría toda la zona, la peculiar criatura, se desvió hacia un lado, y llegó al borde, de un pantano, antes de desvanecerse, en el aire, cuando miró su reloj, Mati, se dio cuenta, de que habían transcurrido, 30 minutos, que no podía explicar, más tarde, se supo, que el hijo, Teuvo Cunningham, también, había visto al extraño hombrecito, e incluso afirmó, que le había escuchado pronunciar, un lenguaje humano, y también se descubrió, que la entidad, había estado sentada, encima de una enorme piedra musgosa, que nadie recordaba, haberla visto ahí antes, curiosamente, aunque ambos, lo habían visto, afirmaron, que estaban bajo la influencia, de algún efecto paralizante, que les había impedido, pedir ayuda, y también, que habían experimentado, algún tipo de efecto repelente, que les impedía, acercarse a la entidad, Teuvo, también explicó, que la roca anómala, también tenía, un ligero efecto, de repulsión, y que él, no había podido acercarse a ella, no se sabe, qué relación, tiene este caso extraño, con los demás, que hemos visto aquí, aparte, de su relación, con la recogida de vachas, pero, da que pensar, y curiosamente, es un tema, que se repite, en muchas, de estas extrañas desapariciones, todo parece, casi absurdo, ya que, cómo podrían las vachas, y su recolección, tener algo que ver, con casos, tan misteriosos, qué explicación, podría tener, cómo puede el simple acto, de recoger vachas, traducirse en desapariciones, y reapariciones, sin resolver, es toda una extraña coincidencia, por el momento, parece que está, más allá de nuestra capacidad, para procesarlo, y lo que sea, que esté ocurriendo aquí, es quizás, mucho más extraño, de lo que cualquiera, pudiese imaginar, si bien, el siguiente caso, no parece cuadrar, en la casuística 411, déjenme llegar, hasta el final, para mostrar, un punto, realmente importante, que tal vez, podría darle, una solución al misterio, el 15 de abril, de 1988, Randy Wayne Leach, estudiante, de último curso, de secundaria, tomó prestado, el coche de su madre, y a las 6.45 pm, inició el viaje, para asistir, a una fiesta previa, a la graduación, en la granja rural, de su amigo, a unos 8 kilómetros, de su casa, en el condado, de Leavenworth, Kansas, según todos los indicios, Randy era un chico, inteligente, sano y responsable, que iba a pasar un rato, con unos amigos, no era tarde, la zona, era tranquila y segura, un pueblo pequeño, donde todos se conocían, así que cuando sus padres, le despidieron, no tenían ni idea, de que sería la última vez, que lo volverían a ver, Randy se subió, en aquel coche, para ir a la fiesta, de su amigo, y no había forma, de saber, que estaba a punto, de convertirse, en uno de los misterios, más desconcertantes, del país, una desaparición, saturada de extrañeza, gente misteriosa, pistas raras, y cultos satánicos, lo que sí se sabe, es que Randy, fue a una tienda, de Linwood, por comida y gasolina, antes de visitar a un primo, y luego dirigirse a De Soto, a un taller de chapa y pintura, para ojear, el Mustang 1966, que estaban restaurando, y que sería, su regalo de graduación, del instituto, tal vez, debido a estas distracciones, Randy, no llegaría a la fiesta, hasta las 9.30 pm, en la que había, entre 50 y 150 invitados, en plena fiesta, con mucha bebida, me está claro, si el propio Randy, había bebido algo, ya que, aunque algunos testigos, afirmaron más tarde, que no le habían visto, beber nada, otros dijeron, que había actuado, de forma extraña, dando tumbos, como si estuviese borracho, no se sabe muy bien, a qué hora abandonó la fiesta, ya que nadie recuerda, haberlo visto marcharse, pero probablemente, fue después de la 1 am, y sin duda, mucho después de su toque de queda, de las 12.30, que solía respetar, estrictamente, Randy, se subió a su coche, y desapareció, de la faz de la tierra, no fue hasta, que sus padres, se despertaron, a la mañana siguiente, y no lo encontraron, por ninguna parte, de la casa, que se dieron cuenta, de que algo, iba realmente mal, Randy, siempre había sido, un joven responsable, que respetaba las normas, y el toque de queda, así que el hecho, de que no estuviese, en su habitación, esa mañana, se consideró, muy extraño, los padres, llamaron a algunos amigos, de Randy, pero nadie le había visto, ni tenía idea, de dónde estaba, y procedieron, a llamar a la policía, al investigar, el lugar de la fiesta, no se encontró, ninguna prueba, ya que había sido limpiado, de forma inusualmente, impecable, y al parecer, no había, ni un vaso de papel, tirado por ahí, y cuando se entrevistó, a los demás asistentes, a la fiesta, estos se mostraron, muy precisos, sobre cuánto tiempo, se había quedado Randy, o cuando se había marchado, nadie parecía recordar, gran cosa, de su presencia ahí, aparte de que parecía, tener problemas, para caminar, pero no se pudo, precisar la hora, de su partida, y no se dieron, más por menores, posteriormente, se denunció, la desaparición de Randy, y aquí, es donde empezaron, a suceder, cosas extrañas, las autoridades, y los familiares, difundieron, por toda la región, carteles, de personas desaparecidas, en busca, de Randy y su coche, e iniciaron, una intensa búsqueda, por la zona, incluso, peinando el río, que pasaba, por las inmediaciones, pero, no consiguieron nada, al principio, ni una sola persona, aportó información, y la policía, empezó a sospechar, que Randy, simplemente había escapado, pero sus amigos, y familiares, se opusieron, rotundamente, no solo había sido, un estudiante, muy trabajador, que esperaba con ilusión, la vida después del instituto, sino que también, había dejado atrás, su regalo de graduación, aquel Mustang, de 1966, que había sido, el coche de sus sueños, sus amigos creían, que nunca, habría renunciado, a ese coche, por nada del mundo, sin embargo, a la teoría, de que tal vez, se había escapado, se sumaron, varios avistamientos de Randy, uno el 19 de abril, cerca de su instituto, y el otro el 25 de abril, que lo habían visto, en el Dodge 600 Gris, de 1985, de su madre, conduciendo, de forma errática, por la carretera de Iowa, de la ciudad de Lawrence, aunque, ninguno de ellos, pudo confirmarse, mientras la policía, seguía intentando, averiguar, qué estaba pasando, y la historia, empezaba a circular, por las noticias, empezaron a circular, algunos oscuros rumores, por aquel entonces, en la zona de Leavenworth, se había desatado, una especie, de pánico satánico, con rumores, de que en la zona rural, operaba, una secta, de adoradores del diablo, y, se habían visto figuras, con túnicas oscuras, merodeando, sobre todo, en las inmediaciones, de la tierra de labranza, donde se había celebrado, aquella fatídica fiesta, el rumor, era que Randy, había sido capturado, y asesinado, en algún ritual arcano, ahí, en aquel campo, por los cultistas, tras lo cual, había limpiado, completamente la zona, para deshacerse, de cualquier prueba, de hecho, no mucho después, de la desaparición, la granja, donde se había celebrado, la fiesta, ardería hasta los cimientos, en un misterioso incendio, lo que, no hizo sino alimentar, las ideas, de alguna conspiración, de culto, tan fuerte, era la idea, de que los satanistas, o algún tipo de secta, estaban implicados, en la desaparición, que los lugareños, señalaron a la policía, en dirección, a un amigo de Randy, llamado, Ordobert Marvel, que también, había estado en la fiesta, y era ampliamente considerado, como un solitario excéntrico, y un satanista confeso, Marvel fue interrogado, por la policía, y un detective, llegó a la conclusión, de que, había leído la biblia satánica, pero, no creía en los conceptos, de lo oculto, y aunque se encontró, una daga en su coche, fue descartado, como sospechoso, en años posteriores, otros tres jóvenes, sospechosos, de ser satanistas, fueron llevados, para ser interrogados, pero, no había pruebas, de que hubiesen tenido, algo que ver, con la desaparición, y también, fueron puestos en libertad, sin que se presentaran cargos, otra extraña pista, relacionada, con oscuros cultos satánicos, y rituales arcanos, se produjo, cuando, un hombre, llegó a la policía, afirmando, que había sido secuestrado, y mantenido, y mantenido, como orden, durante dos semanas, en una cueva, por sectarios, no muy lejos, de Linwood, dijo a la policía, que mientras estuvo ahí, en esa húmeda prisión, había visto el cadáver, de un joven, que creía, que podía ser, el desaparecido, Randy Leach, sin embargo, cuando las autoridades, registraron la cueva, donde se suponía, que estaba, el supuesto cadáver, no encontraron, ningún rastro de él, ni de hecho, ninguna prueba, de que alguna vez, hubiera estado, en una secta, otras pistas, extrañas del caso, giran en torno, a un conocido, de Randy, llamado, Steve Dougherty, que también, había estado en la fiesta, y había sido visto, la mañana siguiente, conduciendo, sospechosamente, a 15 kilómetros por hora, por una carretera secundaria, con un límite de velocidad, de 55, este mismo hombre, afirmaría, que había encontrado, un pie desmembrado, en las costas, del río Kansas, en 1989, pero cuando la policía, buscó en la zona, no había ningún pie, y donde quiera que fuera, se pensó, que no pertenecía, al hombre desaparecido, nadie sabe, cómo se llegó, a esta conclusión, pero en general, se hizo caso, omiso, de la posible pista, Dougherty, siguió siendo, una posible persona, de interés, hasta su muerte, cuando se llevó, a la tumba, todos los secretos, que guardaba, al final, ninguna, de estas extrañas, pistas, e indicios, han llevado, a ninguna parte, en la investigación, y no ha habido, ninguna nueva, que seguir, mientras tanto, los padres de Randy, se han quejado, de que a lo largo, de los años, la policía, ha entorpecido, la investigación, deliberadamente, en numerosas ocasiones, un ejemplo, es que no registraron, a fondo, algunos de los riachuelos, de la zona, hasta que pasó, demasiado tiempo, también está, el hecho, de que no parecían, interesados, en seguir, alguna de las pistas, que tenían, con la profundidad, que deberían, uno de los peores casos, fue la atención, de un sospechoso, llamado, Eric Montgomery, en la década, de 1990, había sido sospechoso, de dos homicidios, a pocos kilómetros, de la residencia, de Leach, y admitiría, que él, y un cómplice, habían escondido, los cadáveres, en barriles, que habían arrojado, al río Missouri, el sospechoso, moriría en prisión, sin pruebas, de que tuviese, nada que ver, con el caso Leach, lo que lo hace, aún más extraño, es que la policía, nunca informó, a los Leach, de que tenían, un sospechoso, bajo custodia, y los registros, de la información, de Montgomery, han sido, sechados, en los tribunales, ocultos, al acceso público, por las autoridades, que se han negado, a divulgarlos, de hecho, las autoridades, han sido, continuamente, acusadas, por los Leach, de no poner al día, a la familia, sobre los nuevos acontecimientos, a lo largo de las décadas, esta falta, de cooperación policial, en la desaparición, de su hijo, ha obligado, a los Leach, a recurrir, a investigadores privados, por su cuenta, y a realizar, sus propias investigaciones, pero, esto se ha encontrado, con más cosas, especuliares, como mínimo, de forma, un tanto espeluznante, poco después, de aceptar el caso, uno de los investigadores, fue encontrado, muerto, junto a su mujer, ambos asesinados, a tiros, y la policía, lo consideró, un suicidio, otro investigador, que ayudó, a la familia, junto con la ayuda, de la detectiva, del sheriff, del condado, de Leavenworth, Dan Weston, ayudó a traer, a tres hombres, para interrogarlo, sobre el caso, todos los cuales, fueron puestos, en libertad, poco después, tras lo cual, ambos hombres, abandonaron, misteriosamente, el caso, para salir del estado, después de hacer, declaraciones crípticas, de que temían, por su seguridad, pero, ¿por qué? ¿Fueron amenazados, por alguien, o asustados, por algo que encontraron? El caso, de la desaparición, de Randy Leach, sigue sin resolverse, más de tres décadas después, no ha habido nuevas pistas, ni nuevos sospechosos, ni pruebas adicionales, y aunque, de vez en cuando, las autoridades, vuelven a tratar el caso, en gran medida, se ha aburrido bajo la alfombra, y se ha olvidado, Randy Leach, fue declarado, oficialmente muerto, en 2001, pero, nunca ha sido encontrado, y su familia, ha seguido, a lo largo de los años, investigando lo sucedido, con escaso éxito, ¿estaban implicadas, las fuerzas de seguridad locales? ¿Qué papel desempeñaron, los sectarios, en todo esto? ¿Qué ocurrió, con los investigadores? ¿Por qué alguien, querrían cubrirlo todo? ¿Se trataba, simplemente, de un pueblecito, raro, envuelto, en algún tipo, de asunto extraño, en el que no querían, que nadie os meara? Y si es así, ¿por qué, Randy Leach, había altas esferas, políticas de poder, en la secta? Pero, tal vez la pregunta, más importante, ¿podría la elite, estar actuando, en muchos casos, de desapariciones, en los bosques, para seguir, con sus extraños cultos? Sea lo que fuere, lo que le ocurrió, el sombrío caso, se ha convertido, en una maraña, de extraños misterios, conspiraciones, encubrimientos, y rarezas, que probablemente, nunca seremos capaces, de superar. En 2010, Joan Romain, de 55 años, residente en Michigan, y madre de tres hijos adultos, estaba pasando, una mala racha, tras 25 años, de matrimonio, ella y su marido, David, se habían separado, después de que él, escapara, con su mejor amiga, a pesar de todo, la describían, como una mujer, de buen corazón, que intentaba sacar, lo mejor de su vida, todos los que la conocían, la describían, como alegre, y divertida, por lo que, a pesar de su agitada, vida personal, parecía ser, una persona satisfecha, y bien adaptada, sin enemigos conocidos, ni grandes problemas, en su vida, desde luego, no había nada en ella, que hiciera sospechar, que estaba a punto, de convertirse, en el centro, de un desconcertante, misterio sin resolver, rodeado de, pistas siniestras, rumores de encubrimientos, y conspiraciones, La tarde del 12 de enero, de 2010, Romain, salió de su casa, y fue a asistir, a un servicio de oración, a las 7 pm, en su iglesia local, Romain, era una católica devota, y acudía, todas las semanas, por lo que, no había nada inusual, en esto, cuando acudió a la misa, se le escribió, como la típica persona jovial, y su comportamiento, no era nada extraño, o inusual, por lo que, cuando se marchó a casa, nadie pensó, nada al respecto, cuando el agente, salió de la iglesia, para ir a su casa, nadie parecía, darse cuenta, de que, el Lexus plateado, de Romain, seguía aparcado, en un camino de salida, de sentido, único adyacente, a la iglesia, de hecho, nadie pensó realmente, que hubiese, algo sospechoso, hasta que, un agente de seguridad, llamado Kate Colombo, que realizaba, una vigilancia rutinaria, pasó por la iglesia, esa misma noche, y le pareció raro, que el auto, estuviese aparcado ahí, a pesar de que, la iglesia, estaba completamente a oscuras, y ya no había, más coches, ni gente, Colombo, decidió comprobar, el vehículo, y descubrió, que pertenecía a Romain, que estaba cerrado, con llave, y que contenía, su bolso, su cartera, y 1500 dólares, en efectivo, aunque, faltaba, su teléfono móvil, se encontraron, un par de pisadas, que se alejaron, del vehículo, para bajar, por un terraplén nevado, junto al lago, cercano de St. Clair, hasta dos muros, se había sentado, un rato en la nieve, tras lo cual, se había acercado al lago, y simplemente, no había vuelto, como podemos ver, se vuelve a repetir, el factor común, de cuerpos de agua, no había señales de lucha, en ningún lugar, alrededor del vehículo, ni a lo largo, del camino, que seguían las pisadas, no había señales, de nada raro, era como si, hubiese decidido, ir a dar un paseo, por otra dimensión, Colombo, sospechaba ahora, que Romain, había ido andando, hasta el lago, y de alguna manera, había entrado en el agua, por lo cual, hizo la denuncia, poco después, la policía y los guardacostas, pusieron en marcha, una operación de búsqueda y rescate, pero, tras varios días rastreando el lago, y sus alrededores, no se encontró, ninguna pista, de la mujer desaparecida, en aquel momento, las autoridades afirmaron, que se trataba, de un claro suicidio, y que Romain, había bajado al agua, con intención, de quitarse la vida en el lago, pero, sin cuerpo, no había forma de saberlo, mientras tanto, empezaron a entregar, algunas pistas extrañas, y siniestras, algunos testigos, del oficio religioso, afirmaron, que la alarma, del coche de Romain, había saltado brevemente, pero, que la mujer, no había sido vista, por el vehículo, y uno de los últimos, en abandonar el oficio, afirmaría, que el coche de Romain, no había estado aparcado ahí, cuando ella, se había marchado, se había ido, y después había vuelto, y en caso afirmativo, por qué, otro testigo, declaró haber visto, una furgoneta negra, merodeando, por la zona próxima, al aparcamiento, también se descubrió, que a pesar de su aspecto alegre, Romain, había tenido, graves problemas personales, en los días previos, a su desaparición, según Michelle, la hija del Joan, su madre, había estado actuando, últimamente, de forma bastante rara, diciendo, que la seguían, y que el teléfono, estaba pinchado, aunque, nunca explicó, quién creía, que la seguía, Joan, también había afirmado, que le registraron el correo, y que entraron, en su casa, por la noche, y se había vuelto, tan paranoica, que había cambiado, todas las cerraduras, de las puertas, no se sabe, qué relación, tiene todo esto, con la desaparición, pero lo cierto, es que no todo, estaba tan claro, como parecía, al principio, durante los dos meses, siguientes, nadie tuvo ni idea, de qué había sido, de Joan Romain, pero, entonces, unos pescadores, encontraron un cadáver, en las aguas, cercanas, a la costa canadiense, del río Detroit, a unos 45 kilómetros, del lugar, donde había desaparecido, esto era bastante extraño, ya que en el momento, de la desaparición, el lago, era bastante poco profundo, y no había corriente, así que, cómo había conseguido, su cuerpo, evadir la búsqueda inicial, y luego, encontrar el camino, 45 kilómetros, río abajo, hasta un lugar, en el que no tenía, nada que hacer, el cuerpo, fue sometido, a múltiples autopsias, y aunque el estado, de descomposición, del cadáver, no permitía determinar, la causa definitiva, de la muerte, se consideró probable, que se tratara, de un ahogamiento, a pesar del extraño, pormenor, de que el cuerpo, hubiese aparecido, tan lejos, las autoridades, se apresuraron, a reiterar su postura inicial, de que se había tratado, de un suicidio, y consideraron, que el caso, estaba prácticamente cerrado, pero, había muchas cosas, que no cuadraban, la familia, y los amigos, no tardaron en señalar, que Joan, era una católica devota, que quería mucho, a sus hijos, y que no tomaba medicación, ni recibía terapia, por problemas de salud mental, por lo que nunca, se habría suicidado, voluntariamente, tampoco había, ninguna nota de suicidio, y aunque se hubiese suicidado, su familia, insistía en que tenía miedo, a la oscuridad, y a las aguas profundas, por lo que era improbable, que se hubiese suicidado, ahogándose, tras caminar, solo por el oscuro, y helado, lago, St. Clair, también tenía, botas de tacón, de 10 centímetros, que no habrían sido, la elección ideal, para caminar por la nieve, y el hielo, y tampoco, había explicación, para su supuesto, comportamiento extraño, semanas, antes de su desaparición, además, se descubrió, que el coche, tenía el depósito lleno, porque alguien, que planeaba suicidarse, llenaría, el depósito de gasolina, de su coche, otros, pormenores extraños, eran, que solo faltaba, el teléfono móvil, que los zapatos, estaban en perfecto estado, y que el cuerpo, había sido encontrado, con el abrigo cerrado, hasta arriba, algo, que la familia afirmaba, que nunca había hecho, y que, de hecho, todos sus bolsillos, estaban cerrados, Terry Meurer, co creador del programa, Misterio sin resolver, se refirió, a los extraños, pormenores del caso, diciendo lo siguiente, un par de cosas clave, que me parecen interesantes, son el hecho, de que el abrigo, estuviera cerrado, cuando la encontraron, y que ella nunca, nunca se cerrara, la cremallera, sé que parece una pequeña pista, pero es una de las cosas, que más me llaman la atención, que pasó con su móvil, nunca fue encontrado, este es uno de esos otros casos, en los que oyes hablar, de esta mujer de 55 años, y entiendes que lleva tacones, de 15 centímetros, y que es muy religiosa, quiere a sus hijos a muerte, es pleno invierno, hace un frío que pela, te paras allí en la iglesia, como hice yo, y ves cuál habría sido su camino, para entrar en el lago, y no tiene ningún sentido, estadísticamente, es muy raro, que alguien muera ahogado, pero meterse en un lago helado, en pleno invierno, es muy duro, para mí, es increíble, es una pena, que en ese caso en particular, la autopsia no mostrara nada, A pesar de que la policía, lo consideró un suicidio, los amigos y familiares de Romain, creen que esa noche, ocurrió algo más siniestro, y que ella, fue víctima de un crimen, que las autoridades, podrían haber ocultado, por algún motivo, creen que la teoría de la policía, no tiene ningún sentido, porque, porque para que ella, se hubiese suicidado, significaría que había salido, voluntariamente a un clima, de 12 grados en la oscuridad de la noche, cruzó el tráfico inicial, de dos carriles, y luego caminó a través de una zona nevada, hasta el terraplén helado, todo, mientras llevaba botas de tacón alto, difíciles de manejar, después de lo cual, había caminado por el terraplén empinado, congelado, se deslizó sobre dos paredes de ruptura, cachó un metro, y luego se metió, en 30 centímetros de agua congelada, para quitarse la vida, no tiene mucho sentido, pero, la policía sigue insistiendo, en que fue un suicidio, además, hay muchos casos, en los que la policía, estropea a Dredd y la investigación inicial, como no tomar fotos adecuadas, de la escena de crimen, en particular las pisadas, que ni siquiera se puede confirmar, que pertenecían a Romain en primer lugar, porque los agentes, tampoco midieron, o hicieron un molde de las mismas, si todo esto fue solo incompetencia, o encubrimiento, es algo que nadie sabe, pero ciertamente, es bastante extraño, que le ocurrió a Joan Romain, fue un suicidio, crimen, o algo más siniestro, las respuestas, siguen sin estar claras, en el año 2000, Matthew Pennergrass, parecía tener, todo su futuro por delante, estaba, a un par de semanas, de graduarse, en el Rhodes College, de Memphis, Tennessee, y su familia, era acomodada, ya que su padre, era un destacado, cirujano plástico, según todos los indicios, Pennergrass, era una persona feliz, y equilibrada, que estaba deseando, graduarse, y perseguir sus sueños, pero, esto no estaba destinado, a suceder, ya que, un día, se marchó en su coche, y jamás, fue vuelto a ver por nadie, el primero de diciembre, de 2000, Pennergrass, salió de su casa, para ir a una clase de español, programada en la universidad, como de costumbre, se le vio salir, a las 7.30 am, en su todoterreno, Toyota Runner, azul marino, de 1998, en dirección al campus, que estaba solo, cuatro manzanas, de su residencia, todo fue muy rutinario, pero, nunca llegó, y se perdió la clase, cuando, horas más tarde, seguía sin regresar, sus amigos, empezaron a preocuparse por él, y las llamadas a su teléfono, quedaron sin respuesta, la última persona, que parece haber hablado, realmente con él, fue un amigo de Atlanta, Georgia, donde vivía su familia, que dijo, que había llamado esa mañana, y parecía estar perfectamente normal, y de buen humor, de hecho, todos sus amigos, y familiares, lo escriben como, una persona, que había actuado, con total normalidad, en las semanas anteriores, por lo que resulta chocante, que se marchara, de esa manera, no se tardó mucho, en localizar su vehículo, pero, en lugar de responder, a todas las preguntas, solo se consiguió, crear más misterios, para empezar, el coche, fue encontrado, en otro estado, unos cazadores, se tropezaron con él, en un remoto pantano, de un camino privado, de tierra, en el condado, de Lonok, Arkansas, esto, ya era extraño, porque no parecía, haber ninguna razón, por la que hubiese querido, salir de la ciudad, y conducir hasta otro estado, sobre todo, porque nunca había estado, en Arkansas, y no conocía a nadie ahí, pero, todo se volvería, aún más raro, el coche estaba abandonado, y estaba abierto, con las llaves puestas, debido a esto, parecía como si el joven, se hubiese bajado del coche, y hubiera planeado, volver enseguida, así que se organizó, una búsqueda, para peinar los parajes salvajes, de los alrededores, y aquí es donde la cosa, se pondría, aún más turbia, las húmedas tierras pantanosas, hicieron que la búsqueda, fuera lenta, pero al segundo día, hicieron, un curioso descubrimiento, a sólo, 100 metros, del vehículo abandonado, ahí estaban los vaqueros, la camiseta, los zapatos, y los calcetines de pedengras, todos doblados, y colocados, cuidadosamente en el suelo, al aire libre, sin ningún esfuerzo, por ocultarlos, en sus vaqueros, estaba la cartera, del desaparecido, que contenía, varios documentos, de identidad, tarjetas de crédito, y dinero en efectivo, más extraño aún, que todo esto, era un diario, que se encontró, escondido en el coche, del desaparecido, y que contenía, una serie de poesías extrañas, pensamientos, incoherentes, sobre la naturaleza, de la vida, y la muerte, fragmentos, de prosa críptica, y una sección, en la que se hablaba, de buscar la inmortalidad, de entidades llamadas, los duendes de plata, y de entrar en el agua, y volver a ser, uno con la naturaleza, que significaba todo esto, y tenía, algo que ver, con la desaparición, nadie lo sabía entonces, y nadie lo sabe ahora, no había absolutamente, ninguna otra señal, de pedengras, y una búsqueda, de una semana, alrededor de la zona, no encontró, ningún otro rastro, en los años siguientes, no ha habido nuevas pistas, y ninguna señal de él, dejando todo el asunto, en un limbo desolador, de especulaciones, arremolinadas, una de las ideas, es que se trató de un suicidio, y que se había adentrado, en estas tinieblas, para desaparecer en el pantano, con su cuerpo, sumergido en la inmundicia, para no ser encontrado jamás, pero quienes le conocían, dudan de esto, y dicen que nunca fue en suicida, y que estaba deseando graduarse, además, si quería suicidarse, porque iba a hacer todo el camino, hasta este pantano aislado de Arkansas, un lugar en el que no se sabía, que hubiese estado antes, además, porque luego de desnudarse, doblaría cuidadosamente su ropa, el crimen también es una hipótesis, pero no tenía tratos ilegales conocidos, o enemigos, por lo que las autoridades, llegaron a un escenario, con un robo de coche, llevado a cabo por un autoestopista, que había matado al joven, y luego arrojó el cuerpo en el pantano, pero por qué, se desconoce por qué alguien que lo había matado, le quitaría cuidadosamente la ropa, y la doblaría donde pudiese encontrarse, y existe un pormenor añadido, de que no le robaron nada, ni siquiera el dinero de la cartera, ¿quién lo haría? otra idea es que intentara representar, algún tipo de fantasía similar, a lo que estaba escrito en el diario, y algo saliera mal, una vidente llamada Carol Pate, trabajó durante un tiempo, con los investigadores del condado de Lonoke, y creía que el joven, había querido renacer como un duende de plata, y que había salido mal, ella dijo lo siguiente, sea como fuere, nos quedamos una y otra vez, con este extraño montón de ropa, y los zapatos tirados por ahí, ¿por qué iba a quitárselos, y dejarlos así a la intemperie? de hecho, la ropa y las pertenencias, son una pista extraña, que no encajan en ninguna teoría, una idea es que la escena, fue montada por alguna razón, por un autor, pero por quién, y por qué, qué sentido tendría matar a alguien, y luego colocar la ropa en una pila ordenada, parece bastante raro, lo que es seguro, es que su propia madre, no cree que su hijo, dejara nunca sus pertenencias, tan ordenadas por su cuenta, y ha dicho lo siguiente, nuestro hijo, no era el alma más ordenada del mundo, no habría doblado esta ropa, y la habría dejado apilada. ¿Qué significa la ropa doblada? ¿Pudo haber alguna fuerza extraña, que lo arrastrara hacia ese lugar? Es un caso muy raro, de un tipo, que no tenía preocupaciones, ni enemigos, ni problemas profundos, y que sin embargo, se las arregló para desaparecer, y que encontraron su vehículo, en un estado en el que nunca había estado, y rodeado por extrañas pistas, que le ocurrió a Matthew Pedengast, probablemente nunca lo sabremos con certeza, y el caso, como la gran mayoría de 411, sigue siendo un enigma. El majestuoso y mundialmente conocido, Parque Nacional del Gran Cañón, se extiende por una franja, del noroeste de Arizona, en Estados Unidos, aunque abarca una gran extensión, de naturaleza virgen y agreste, de 3.000 kilómetros cuadrados, el elemento central, es por supuesto, el Gran Cañón, declarado Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, en 1979, y excavado en la roca, durante millones de años, por el río Colorado. El imponente cañón, recibe unos 6 millones, de visitantes al año, que acuden por las vistas panorámicas, y las abundantes rutas, de senderismo. En junio de 2016, un antiguo empleado, de la NASA de 52 años, profesor de programación informática, en Treasure Island, Florida, llamado Floyd Roberts, visitaba el Gran Cañón, con su mejor amigo, desde la infancia, Ned Bryant, y la hija de este, Madeleine. Ned y Madeleine, eran excursionistas experimentados, y conocían muy bien la zona, incluso eran miembros, de la junta, de la asociación de excursionistas, y mochileros del Gran Cañón, así que estaban muy buenas manos. Roberts, también, había hecho excursiones periódicas, a la zona, con su pareja, desde 1992, por lo que no era precisamente, un desconocido. El 17 de junio de 2016, estaban de excursión, en el monumento nacional, Gran Cañón, en un lugar llamado, Shewitz Plateau. Su plan, era pasar nueve días, haciendo su camino, sobre la meseta, y acampar en la costa del río, y aunque se consideraba, que era una zona, bastante remota del parque, estaban bien abastecidos, de suministros, y fue una caminata, completamente rutinaria, para estos excursionistas, experimentados. Era un día claro, sin nada en absoluto, para predecir, los extraños acontecimientos, que estaban a punto de suceder. A lo largo del camino, alrededor de las 4.45 pm, en su primer día de excursión planificada, el trío llegó, a una colina, que podía subir o rodear, y decidieron tener, un poco de una carrera, solo por diversión. A tal efecto, los Brian decidieron que ellos, subirían, mientras que Roberts, daría la vuelta, y verían quién llegaba, antes al otro lado. Los Brian, llegaron al otro lado, y esperaron a Roberts, que no debía estar muy lejos. Luego, esperaron más y más, pero, no había ningún rastro de su amigo. Volvieron sobre sus pasos, y decidieron rodear la colina, pero, no había nada que indicara, que su amigo, había pasado por ahí. Igual, hechos, siguieron haciendo senderismo, por los alrededores, hasta llegar a la carretera, y tampoco encontraron nada. Había desaparecido, sin dejar rastro. Los Brian decidieron pasar ahí la noche, buscando a su amigo, llamándole, solo para que les respondiera, su propio eco, e incluso colgando sacos de dormir, de colores vistosos, a modo de baliza. Todo esto, mientras comprobaban sus teléfonos móviles, pues, aunque la señal, era escasa, todos tenían teléfonos, por si acaso. A la mañana siguiente, seguía sin haber rastro de Roberts, así que, se pusieron en contacto, con el servicio de parques nacionales, para denunciar su desaparición. Ese mismo día, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda con helicópteros y sabuesos rastreadores, pero, no lograron localizar al desaparecido, ni alguna pista que los guiara hacia él. Incluso los caninos, como en otros casos de 411, estaban confundidos, incapaces de captar un rastro. Ned Bryant, diría lo siguiente. Estoy muy preocupado. Todo iba perfectamente hasta la separación. Los helicópteros no pudieron encontrarle en toda la tarde. Per Roberts había estado de muy buen humor, deseando hacer la excursión, y estaba en buena condición física y en el primer día de su excursión, por lo que todavía estaba fresco. Nadie se explicaba por qué había dejado atrás a sus amigos, ni cómo había podido perderse, teniendo en cuenta que lo único que tenía que hacer era seguir el contorno de la colina y además llevaba consigo un mapa bien detallado. La colina era un claro punto de referencia que se alzaba sobre el paisaje, con un sendero que la rodeaba claramente y Roberts era un excursionista muy experimentado y familiarizado con el terreno, por lo que no tenía ningún sentido que desapareciera tan completamente en tan poco tiempo. Los buscadores estaban un poco preocupados por la ola de calor que se avecinaba, pero Roberts llevaba 7 litros de agua y comida para una semana. Incluso si hubiese salido a explorar, tenía un mapa. Así que, ¿por qué no se sentó cerca de la colina y esperó a que alguien lo encontrara? ¿Fue atraído a la naturaleza por algo que le llamó la atención y luego tal vez se lesionó? Y si es así, ¿por qué no pidió ayuda? ¿Qué pudo pasarle tan de repente? ¿Hubo algún tipo de crimen? ¿Quería escapar? Esto no parece encajar con su carácter establecido en absoluto, así que, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se las arregló Floyd Roberts para evaporarse en el aire? Sea cual sea la respuesta, nunca ha sido encontrado y el caso sigue sin resolverse. A veces, la naturaleza parece invitar a la gente a unirse a ella. Aquí vemos algunas de las desapariciones más misteriosas que existen, con personas que se han adentrado en los árboles para evaporarse en el aire. Estos lugares oscuros tienen a veces la costumbre de atraer a los incautos y un caso muy curioso es el de un respetado cineasta que de repente salió corriendo para abrazar los bosques y nunca más se le volvió a ver. Terrence J.M.L. Woods Jr. de Capitol Hales, Maryland a la edad de 26 años se había labrado un buen éxito como cineasta. Educado en Inglaterra había trabajado en numerosos programas de televisión y documentales entre ellos varios que le habían llevado a la naturaleza agreste para rodajes en lugares tan lejanos como Turquía y Alaska lo que le hacía no ser ajeno a la dureza. En 2018 Woods trabajaba para una productora londinense llamada Rau TV especializada en exteriores y quizás más conocida por el reality de Discovery Channel Gold Rush en octubre de ese año lo reclutaron para pasar unas semanas en las remotas tierras salvajes de Montana y Idaho con el fin de trabajar en un documental para un programa británico llamado Whitewater en este episodio se hablaba sobre la mina de oro abandonada llamada Penman Mine que se encuentra dentro de un lugar llamado Nespers Clearwater National Forest en el corazón del centro norte de Idaho Terdens estaba ahí con 12 miembros del equipo y al parecer al principio estaba de buen humor pero las cosas estaban a punto de dar un giro inesperado el 5 de octubre de 2018 el equipo pasó todo el día en la mina filmando era un terreno bastante aislado áspero y montañoso pero todos ellos tenían bastante experiencia en este tipo de rodajes y no era nada que no pudieran manejar Woods había estado más tranquilo de la habitual ese día lo que la mayoría atribuchó al cansancio cuando el equipo empezó a terminar la jornada ocurrió algo muy raro Woods se echó a correr sin motivo aparente y desapareció de la faz de la tierra el jefe de producción que lo presenció todo diría más tarde en una declaración al padre de Woods lo siguiente estábamos terminando la jornada y su hijo estaba hablando con uno de los mineros yo estaba en uno de los vehículos haciendo algo de trabajo cuando su hijo le dijo al minero que tenía que hacer sus necesidades algo me dijo como una corazonada que mirara cerca del acantilado donde estaba su hijo cuando miré hacia allí todo lo que vi fue la radio tirada en el suelo al principio pensé que su hijo se había caído por el acantilado así que salté del vehículo y corrí hacia allí inmediatamente para mi sorpresa su hijo ya estaba a cuatro metros por el acantilado corriendo como una liebre nunca había visto a nadie correr tan rápido en ese momento grité al equipo que subieran a un vehículo y fueran a la carretera principal bajé por el acantilado tras su hijo pero él siguió corriendo de una forma casi sobrenatural debido a mi formación profesional en servicio de búsqueda y salvamento aéreo dejé de correr tras él por miedo a que se asustara aún más así que volví arriba y el equipo no había encontrado a su hijo en la carretera principal en ese momento encontramos la primera casa con teléfono y denunciamos la desaparición de su hijo cuando las autoridades llegaron a la zona estaba anocheciendo y tras una búsqueda preliminar por la zona no encontraron ningún rastro del desaparecido la búsqueda se inició en serio a la mañana siguiente los equipos de búsqueda utilizaron sabuesos helicópteros y cámaras de infrarrojos pero no pudieron encontrar ninguna pista de Woods ni siquiera los caninos fueron capaces de captar su olor también había caído una capa de nieve pero no se encontraron pisadas y un miembro del equipo de búsqueda afirmó que era como si nunca hubiese estado ahí tras una semana sin encontrar nada se suspendió la búsqueda se descubrió que aunque había planeado estar en Idaho hasta mediados de noviembre Woods había enviado un mensaje de texto a su padre diciéndole que volvería el 10 de octubre sin ningún tipo de explicación lo que resultaba aún más raro si se tiene en cuenta que nunca había interrumpido una misión algunos amigos y familiares también dijeron que las semanas previas al rodaje se había mostrado muy inquieto por el viaje y que había expresado su deseo de no ir todo esto era muy inusual en él porque Woods siempre había sido muy entusiasta con su trabajo y las aventuras a las que le llevaba sin embargo no todo el mundo está de acuerdo con esto y su hermana más grande Jarnia Tisdale dijo lo siguiente hablé con él antes de que saliera y parecía estar bien iba a salir a hacer un trabajo con el equipo de rodaje e iba a volver a casa nada anormal y no actuaba diferente hablamos todo el tiempo no es el tipo de persona que sale corriendo o hace algo así me parece muy inusual pero yo no estaba allí así que solo puedo basarme en lo que dicen ha viajado por todo el mundo le gusta mucho la televisión es una persona cariñosa y atenta y una buena persona en general también es bastante raro que en la mañana del día de su desaparición hubiese enviado a su padre imágenes aterradoras de un río que fluye a través de un cañón sin ninguna explicación o razón discernible para hacerlo y aunque no se pensó en esto en ese momento en retrospectiva ahora parece un poco espeluznante se repartieron folletos por toda la región y continuaron las búsquedas orquestadas por voluntarios de la familia pero no se encontró en ningún rastro y con el frío y la nieve que había caído había pocas esperanzas de que pudiera salir de ahí con vida era realmente desconcertante porque la familia de Woods insistía en que nunca había consumido drogas ni tenía problemas mentales o personales lo que hacía aún más inusual que de repente saliera corriendo de esa manera aunque es fácil de entender cómo alguien puede perderse en este terreno traicionero y hostil que es lo que hizo que este individuo normalmente racional decidiera dejar todo y salir corriendo por un acantilado para desvanecerse en el aire una de las ideas postuladas por la familia es que pudiese tener miedo de uno de los miembros del equipo de rodaje por alguna razón hasta el punto de sentir que su vida corría peligro pero las autoridades han dicho que no hay ningún indicio de un crimen en su opinión sufrió algún tipo de trastorno mental tal vez incluso había estado planeando suicidarse ahí pero esto no concuerda con su carácter establecido y su historial mental de hecho el padre de Woods ha acusado a la policía de no haber investigado el caso por motivos racistas otra hipótesis bastante siniestra es que posiblemente fuera asesinado por uno de sus compañeros pero no hay ninguna prueba de esto y ninguno de ellos ha sido considerado nunca sospechoso otras ideas más extrañas son que alguna fuerza paranormal se lo llevó tras atraerlo al bosque o que atravesó algún tipo de portal ¿qué le ocurrió a Terrence Jemmel Woods Jr.? ¿por qué decidió huir de repente y pasar a engrosar los anales de las desapariciones extrañas puede un crimen tendencias suicidas o algo aún más raro al día de hoy el caso nunca se ha resuelto y sigue atormentando a familiares amigos y a quienes buscan respuestas el viernes 14 de marzo de 2014 un grupo de amigos salió de excursión aproximadamente a las 8.30 de la mañana en la escarpada naturaleza salvaje al norte de la ciudad de Bale Colorado entre ellos se encontraba un médico de urgencias de 39 años llamado James McGrogan que estaba aquí de vacaciones junto con otros médicos su objetivo era un lugar llamado Camp Hale un conjunto de cabañas situadas en lo más profundo de las montañas que sirven de refugio temporal a excursionistas y campistas en plena naturaleza construido originalmente en la década de 1940 como sede de la división de montaña y zona de entrenamiento para la guerra de montaña en los últimos años los refugios se han convertido en un objetivo popular para excursionistas y mochileros en verano y también para esquiadores de travesía en invierno este viaje comenzó como una aventura divertida pero al final se convertiría en un extraño misterio sin resolver que sigue rodeado de aterradores enigmas al día de hoy el grupo partió en su caminante hacia una cabaña llamada Eisenman Hut que se encuentra encaramada en una cresta escarpada y es un lugar muy apreciado debido a la impresionante vista de las montañas rocosas que domina aunque estaba a solo 6 kilómetros del punto de partida del grupo y muy cerca de la carretera interestatal 70 la excursión en sí era un serpenteante sendero de 9 kilómetros por un terreno boscoso y traicionero y el refugio no se considera de fácil acceso y esa es una de las razones por la que es un objetivo tan popular entre los excursionistas aunque iba a ser una excursión difícil McGrogan y compañía tenían experiencia en actividades al aire libre y estaban bien preparados el propio McGrogan llevaba consigo su teléfono móvil suministros médicos básicos un saco de dormir una baliza de avalancha un gps ropa de abrigo y abundante comida y agua y como el tiempo estaba despejado en ese momento parecían preparados para cualquier cosa el grupo partió y no tuvo problemas al principio todo iba sobre ruedas y según lo previsto aproximadamente a las 10 de la mañana el grupo estaba a 8 kilómetros de su destino y se detuvo a descansar poco después McGrogan dijo que iba a explorar un poco más adelante y que se reuniría con ellos en el sendero poco después de que McGrogan se perdiera de vista el resto del grupo siguió adelante pero no lo vieron por ninguna parte y al llegar a la cabaña seguía sin haber rastro de él el grupo lo llamó por su nombre pero no hubo respuesta y tras una búsqueda por la zona no pudieron ver ninguna pista de McGrogan que además había llevado una chaqueta brillante tras pasar el resto del día buscando a McGrogan y no encontrarlo se pusieron en contacto con el departamento del sheriff de Eagle Valley para denunciar su desaparición rápidamente se organizó una búsqueda y se peinó exhaustivamente la zona durante 5 días a pie en moto de nieve y en helicóptero pero no se encontró nada del médico desaparecido y se vieron obligados a suspender la búsqueda cuando los vientos se volvieron demasiado peligrosos mientras tanto los compañeros de McGrogan estaban desconcertados sobre cómo había podido desaparecer el hombre tan completa y rápidamente ya que sólo había estado fuera de la vista durante unos minutos como máximo y no había habido gritos de auxilio de hecho uno de los miembros del grupo diría a las autoridades que en realidad el grupo había estado bastante cerca de él todo el tiempo y que no estaba seguro de cómo McGrogan había podido separarse de hechos y del sendero que estaba bien trazado durante las dos semanas siguientes a la finalización oficial de la búsqueda parecía que el doctor hubiese desaparecido de la faz de la tierra pero entonces esquiadores de travesía se toparon por casualidad con el cuerpo de McGrogan boca abajo en un desprendimiento de hielo a 6 kilómetros de la pista por la que habían pasado curiosamente en una zona que había sido revisada varias veces antes se realizó una autopsia y la causa oficial de la muerte fue un traumatismo causado por una caída pero aunque la pregunta de si seguía vivo o no había quedado resuelta aún quedaban muchas otras cuestiones por resolver de hecho incluso después de una intensa búsqueda nunca se encontraron sus zapatos ¿por qué se los quitaría en un clima tan frío y nevado? ¿y a dónde habrían ido a parar? a este enigma se le añade la ubicación del cuerpo a más de 6 kilómetros del sendero ¿se perdió? para empezar ¿por qué habría abandonado el sendero para acabar cayendo ahí? ¿y por qué se habría quitado los zapatos para hacerlo? teniendo en cuenta el terreno rocoso ¿sería posible atravesarlo sin calzado en un clima tan gélido y a través de la nieve? todo es bastante raro también está el hecho de que tenía un teléfono móvil operativo y un sistema GPS que se encontró en el cadáver y aún funcionaban por lo que parece raro que se perdiera además ¿cómo consiguió eluir los numerosos registros en la zona donde se encontró el cadáver? ¿podría ser que la dureza del terreno le permitiera permanecer oculto tras una caída? pero que estuviera ahí para empezar ya de por sí es bastante raro para colmo todo esto ocurrió prácticamente delante de las narices de la gente con la que había estado y ni una sola vez había pedido ayuda o se había puesto en contacto con ellos por teléfono móvil y tampoco había respondido a las llamadas que le habían hecho el extraño caso del doctor James McGrogan se ha puesto de actualidad gracias a la casuística 411 sobre todo porque el caso sigue algunos pormenores específicos y extraños presentes en muchos de los cientos de desapariciones extrañas que componen este fenómeno por ejemplo desaparecen en cuestión de minutos o incluso segundos en muchos casos los que están con los desaparecidos no pueden saber o ni siquiera recordar cómo se separaron y cuando se encuentran los cadáveres suelen estar lejos de donde cabría esperar o en zonas inaccesibles en la mayoría de los casos boca abajo y en muchos casos les faltan los zapatos u otras prendas de vestir es curioso que el caso McGrogan cumpla estos criterios al final es difícil saber cómo McGrogan llegó a su fin de una manera tan extraña y es un caso que probablemente generará debate durante algún tiempo en algún momento de nuestras vidas todos buscamos algún tipo de aventura tal vez escapar de nuestras vidas habituales para despojarnos de nuestras identidades cotidianas e irnos a algún lugar lejano para hacer y experimentar cosas nuevas para algunas personas que realmente llevan a cabo este plan de escapar sin trabas de lo mundano que conocen se trata de una experiencia esclarecedora sin embargo otras se han marchado para seguir adelante y convertirse en misterios sin resolver el 17 de octubre de 2014 una psiquiatra japonesa de 45 años llamada Atsumi Jochikubo cruzó el océano para llegar al frío y helado paisaje de Yellowknife en los territorios del noroeste de Canadá la valiente mujer había reservado el viaje a través de una empresa de turismo y había llegado a este remoto y lejano mundo por su cuenta quizás viéndolo como la aventura de su vida y la oportunidad de ver la aurora boreal como hacían muchos turistas japoneses que visitaban la agréster región a su llegada Jochikubo se alojó en el hotel Explorer y pasó los días siguientes visitando la tienda de regalos y preguntando sobre la aurora boreal durante ese tiempo se la escribe como una persona amable alegre y de buen humor a pesar de que debía estar algo decepcionada por haber venido en temporada baja para ver la aurora aún así las imágenes de las cámaras de vigilancia mostrarían más tarde que estaba sonriente y era agradable con todos los que conocía de hecho Atsumi parecía muy contenta de estar ahí y aunque tendía a ser reservada no parecía ver nada de raro en aquel momento el 22 de octubre de 2014 Jochikubo fue vista por un automovilista caminando cerca de la banquina de una carretera en las afueras de la ciudad y la mujer fue descrita como bien vestida para el invierno con una campera rosa y una cámara de fotos como hacen muchos turistas por lo que no se le dio mucha importancia en ese momento sin embargo sería la última vez que alguien viera Atsumi con vida El hotel se dio cuenta de que había desaparecido cuando llegó la fecha de salida y no se supo nada de ella dos días más tarde cuando se comprobó la habitación se descubrió que contenía todo el equipaje y las pertenencias de la desaparecida incluidos recuerdos que había comprado para sus amigos y familiares en casa todo empaquetado y listo para salir así como su pasaporte cartera dinero en efectivo y un boleto de vuelta a Japón para un vuelo que resultó que también había perdido un vistazo a las grabaciones de las cámaras de seguridad mostró que había salido del hotel pero no había regresado y como parecía por el estado de su habitación que había planeado volver se pensó inicialmente que se había perdido en la naturaleza la Ardeal Policía Montada de Canadá llevó a cabo una búsqueda exhaustiva por tierra y aire usando también equipos de imagen térmica y caninos rastreadores además de varios voluntarios locales que emprendieron sus propias excursiones en busca de la turista posiblemente perdida pero no se encontró ninguna pista de ella en aquel momento había una sensación de urgencia porque Yoshikubo no conocía en absoluto las vastas extensiones de taiga que cubren la zona y se acercaba inexorablemente el famoso y crudo invierno del lugar pero a pesar de recorrer grandes extensiones del terreno no se la pudo encontrar en aquel momento la misteriosa desaparición generó una enorme cobertura mediática tanto en Estados Unidos como en Japón y se consideró bastante desconcertante ya que Yellowknife era una comunidad segura y bastante unida que cuidaba y atendía bien a sus turistas y era muy poco habitual que alguno desapareciera de hecho de todos los numerosos turistas japoneses que pasaban por Yellowknife cada año Yoshikubo fue la primera en desaparecer de esa forma además de los reporteros nacionales los periodistas japoneses acudían más al área hasta que parecía que estaba prácticamente abarrotada de periodistas que intentaban averiguar qué estaba pasando además de todos los reporteros japoneses que acudían a la zona había personal de las fuerzas de seguridad japonesas que ayudaron en la investigación y ofrecieron información sobre el pasado de Yoshikubo y cada vez sospechaban más que probablemente se había desvanecido intencionalmente o se había suicidado resultó que llevaba años alejada de su familia y se consideró inusual que viniera sola a Yellowknife además que se mantuviera aislada cuando la inmensa mayoría de los turistas japoneses vienen en grupo o permanecen juntos también se informó de que el ministerio de asuntos exteriores de Japón había comunicado al hermano de Yoshikubo que la joven había dejado una nota a un amigo en la que se insinuaba que tal vez tenía tendencia a suicidas aunque esto no se ha confirmado y no se dieron por menores sobre la naturaleza de la nota o qué decía exactamente otra supuesta señal de alarma para las autoridades fue que Yoshikubo viajó en temporada baja a Yellowknife cuando la aurora era débil o estaba oculta por las nubes si es que era visible y que seguramente lo sabía antes de reservar su costoso viaje a pesar de lo endeble de las pruebas tras nueve días de investigación los investigadores anunciaron que habían llegado a la conclusión de que Yoshikubo había llegado a Canadá con el plan premeditado de desaparecer de la faz de la tierra y que incluso había tomado medidas para ocultar sus intenciones y movimientos aunque extrañamente no se dieron más por menores al respecto la opacidad de estas declaraciones oficiales y la falta de razones de peso para llegar a esta sombría conclusión suscitaron algunas dudas en su momento sobre todo teniendo en cuenta todas las pruebas que demostraban que por el contrario ella parecía haber planeado plenamente regresar a su país porque si no iba a comprar un vuelo de vuelta a Japón comprar recuerdos y hacer la maleta en el hotel su familia también dudaba de que fuera una suicida porque ir hasta Canadá para hacerlo nada de esto tenía mucho sentido empezaron a surgir teorías conspirativas en torno al misterioso caso con ideas como que había sido víctima de un asesino en serie o que se había encontrado con algún otro tipo de delito y que las autoridades estaban intentando encubrirlo por alguna razón esta idea de encubrimiento se vio exacerbada por el hecho de que la real policía montada de Canadá y los japoneses se mostraban inusualmente herméticos y evasivos sobre los pormenores del caso y la gente tenía la sensación de que no estaban recibiendo toda la información las autoridades siguieron buscando a Yoshikubo durante 10 meses más aunque es inéxito y se pensaba que cada día que pasaba las posibilidades de que estuviese viva disminuían drásticamente hasta que los buscadores esperaban encontrar un cadáver congelado en lugar de una persona viva en un cuerpo era difícil saber qué estaba pasando qué le había sucedido o a quién creer y el caso de Atsumi Yoshikubo se convirtió en uno de los mayores misterios sin resolver de Canadá y Japón el 31 de agosto de 2015 se produjo un gran avance en el caso que se enfriaba constantemente cuando un excursionista encontró algunas pertenencias de la mujer desechadas y algunos fragmentos de hueso esparcidos por una zona remota al norte de Yellowknife tras ser examinados y analizados durante meses se descubrió que los restos y las pertenencias eran de la mujer desaparecida respondiendo por fin a la pregunta de si seguía viva o muerta pero respondiendo sólo eso los pocos restos que quedaban no eran más que trozos de hueso y estaban tan deteriorados por la intemperie y el trabajo de los carroñeros que era imposible saber la causa de la muerte o cómo habían acabado ahí no se sabía si había muerto en aquel lugar o si había sido arrastrada hasta allí por un animal o arrojada por un asesino pudo haber caminado sola hasta ese lugar y morir expuesta atacada por un animal salvaje o asesinada hasta podría haber sido asesinada por el pie grande nadie sabía y los escasos restos y su ubicación no aportaron ninguna respuesta por increíble que parezca las autoridades no han facilitado nueva información sobre este sombrío descubrimiento lo que algunos consideran muy sospechoso el caso de Atsumi Yoshikubo aunque oficialmente cerrado con el hallazgo de los restos sigue desconcertando nadie sabe realmente por qué llegó sola a Yellowknife ni qué le ocurrió después nadie sabe por qué salió a dar ese paseo ni por qué no regresó nadie ha podido encontrar la misteriosa nota que supuestamente escribió a su amigo antes de marcharse se desconoce si simplemente se perdió se suicidió como se presumió en un principio o fue víctima del ataque de un animal asesino o alguna fuerza aún más oscura aunque los pormenores han sido turbios un documental de la CBS dirigido por Job Morrison y titulado La Turista Desaparecida ha profundizado mucho en el intento de desvelar toda la historia de principio a fin incluyendo entrevistas con familiares amigos y colegas de Yoshikubo así como con la policía japonesa del caso y residentes de Yellowknife que estaban ahí en ese momento pero aunque la película proporciona una increíble cantidad de información pormenorizada a menudo se topa con frustrantes callejones sin salidas y ni siquiera es capaz de resolver el oscuro misterio de una vez por todas solo consigue arañar un poco la superficie y poner un rostro humano a todo el sensacional caso por ahora el caso de Atsumi Yoshikubo mantiene su nube de misterio y puede que nunca sepamos qué le ocurrió exactamente en aquella fría tierra lejos de casa las desapariciones ocurren todo el tiempo a personas de toda condición además como veremos tampoco respeta fronteras de hecho a lo largo de la historia se han producido numerosas desapariciones que han conmocionado no solo por su carácter desconcertante sino también por la notoriedad de las víctimas una de las más desconcertantes es la desaparición de uno de los extranjeros más importantes que han vivido en Tailandia era una leyenda de su época un pionero acaudalado que vivía su sueño y habitaba con esplendor en su propio paraíso pero a pesar de todo esto se las arregló para desaparecer y adentrarse en los reinos de lo desconocido James Harrison Wilson Thompson nació en una vida privilegiada nacido en 1906 en el seno de una familia acomodada de Delaware Estados Unidos Thompson recibió una educación de alto nivel en la universidad de Princeton y estudió arquitectura en la universidad de Pensilvania tras graduarse se dedicó a diseñar opulentas casas para los ricos a pesar de que en los años 30 había suspendido continuamente el examen para obtener la licencia de arquitecto en tres ocasiones distintas sus diseños fueron bien recibidos y le fue bastante bien Thompson dejaría su trabajo de arquitecto y se dedicaría a una vida muy distinta alistándose en la guardia nacional de Delaware y sirviendo como agente de la oficina de servicios estratégicos durante la segunda guerra mundial predecesora de la agencia central de inteligencia la CIA como la conocemos hoy no podría haber sido más diferente de su vida anterior aunque lo hubiese intentado cuando la segunda guerra mundial tocaba a su fin Thompson se encontró destinado en Bangkok Tailandia un lugar por el que desarrolló una profunda afinidad y pasión y cuando terminó la guerra deseó quedarse ahí durante su estancia en Tailandia se interesó por el tejido de la seda y empezó a interesarse por la industria tailandesa de la seda que había vivido tiempos mejores en esa época aunque Tailandia contaba con buenos recursos y habilidades para la producción de seda gran parte del producto acabado en el país se importaba de otros lugares y Thompson vio en esta industria rezagada un potencial negocio sin explotar con una pequeña inversión inicial fundó Thai Silk Company en 1948 y gracias al uso de colores vivos telas de mejor calidad y diversos acuerdos consiguió que sus productos se utilizaran en el famoso y entrañable musical de Roger y Hammerstein el rey y yo tras lo cual floreció su imperio de la seda como resultado la seda de Thompson se convirtió en legendaria y casi el solo hizo de la seda tailandesa una mercancía famosa en todo el mundo revitalizando por completo la industria en el país y de paso dando empleo a innumerables lugareños en su negocio lo que también reactivó la tambaleante economía según todos los indicios Thompson era un héroe en Tailandia y en muchos aspectos dejó atrás a Estados Unidos dejando a su esposa y centrándose por completo en revitalizar el comercio de la seda tailandesa y convirtiéndose en un actor importante de la alta sociedad de Bangkok en 1959 utilizó sus conocimientos de arquitectura para diseñar y construir una lujosa mansión en Tailandia a menudo llamada Moonlight Pungaloo una vasta estructura de madera de teca que incorporaba varios estilos de arquitectura tailandesa y estaba compuesta por un conjunto de pasarelas de cerámica pulida y verdes jardines que se hizo famosa por sí misma y aún hoy es una de las principales atracciones turísticas de Bangkok en su momento la impresionante mansión y su extensa colección de numerosos objetos de arte de valor incalculable se convirtieron en el centro de la alta sociedad de la región el centro de los influyentes y el lugar de celebración de innumerables fiestas de la clase alta el 26 de marzo de 1967 Jim Thompson salió a dar un paseo por las tierras altas de Cameron en Malasia a 200 kilómetros al norte de Kuala Lumpur a una altitud de 1500 metros mientras estaba de vacaciones con varias personas entre ellas su íntima amiga Constant Macau el químico chino de Singapur Ling Tian y la esposa de este Helen Ling Thompson solo pretendía dar un breve paseo para respirar aire fresco pero no regresó y de hecho nunca se le ha vuelto a ver teniendo en cuenta la posición de Thompson y su estatus casi legendario no es de extrañar que pronto se iniciara una de las mayores búsquedas jamás vistas en Malasia cientos de personas aviones y sabuesos rastreadores incluidos miembros del ejército la policía miembros de tribus aborígenes y una miríada de voluntarios se desplegaron por el salvaje paisaje selvático durante meses pero nunca encontraron rastro alguno de Thompson las autoridades tailandesas recurrieron generosamente a psíquicos brujos locales y medios espirituales para intentar dar con el paradero de Thompson pero este siguió siendo esquivo los caninos rastreadores fueron incapaces de encontrar el rastro de Thompson lo que llevó a especular con la posibilidad de que se lo hubiesen llevado en un vehículo pero no había pruebas de esto entre tanto el caso había generado publicidad en todo el mundo y salpicó a todos los medios de comunicación lo que generó numerosas especulaciones entre las masas que continúan hasta nuestros días una idea es que Thompson había sido víctima de alguna conspiración para eliminarlo al fin y al cabo cuando uno se catapulta a un éxito tan rotundo con la rapidez con la que lo hizo está obligado a ganarse algunos enemigos por el camino y según los indicios Thompson tenía mucha gente a la que no le habría disgustado demasiado verle eliminado pero nunca se localizó ningún cadáver también existía la posibilidad de que hubiese sido secuestrado pero tampoco nunca se pidió rescate en relación con estas posibilidades se cree que Thompson generó una buena dosis de desprecio entre los tailandeses por su increíble colección de obras de arte antiguas de hecho el Moonlight Bungaloo era conocido por albergar una de las mejores colecciones de obras de arte y antigüedades del sudeste asiático había acumulado innumerables pinturas tatuas cerámicas pergaminos porcelana loza y unas supuestas cinco cabezas de budas robadas hasta el punto de que su lujosa casa era un auténtico museo de estos objetos lo que quizás alimentó la animadversión de los lugareños hacia él su biógrafo Joshua Kurlandzik diría lo siguiente Thompson parecía haber utilizado su colección de arte tailandés al igual que su negocio de seda para dar la impresión de que sabía más sobre Tailandia que los propios tailandeses algunos tailandeses simplemente resentían el éxito de Thompson en vista de esto se piensa que tal vez alguien se encargó de deshacerse de Thompson y recuperar las obras de arte que por derecho pertenecían al pueblo tailandés tal vez incluso al propio gobierno tailandés aún así no hay ninguna pista que pueda probar esta versión también está la idea de que simplemente se perdiera en la selva y acabara sucumbiendo a los peligros de la naturaleza pero Thompson era un excursionista muy experimentado que a menudo hacía excursiones por la selva y también había sido un soldado muy bien entrenado más improbable es la teoría de que Thompson desapareciera intencionalmente ya fuera para empezar de nuevo su vida o para participar en los esfuerzos por lograr la paz en la guerra de Vietnam que había criticado agresivamente o que incluso se hubiese quitado la vida pero se trataba de un hombre rico que hacía lo que le gustaba y vivía en un país que apreciaba vivía un sueño ¿por qué querría dejar todo eso atrás? no tiene mucho sentido existe incluso la teoría de que seguía trabajando para la CIA que no había abandonado su faceta de agente secreto y que las cosas salieron mal pero esto es pura especulación y la CIA lo ha negado con vemencia al final nadie tiene ni una sola pista de lo que le ocurrió a Jim Thompson en los años transcurridos desde la desaparición ha habido una serie de pistas e indicios intrigantes pero en última instancia inútiles una cocinera de un bungalow de una misión luterana cercana afirmó que había visto al desaparecido de pie en una meseta durante más de 30 minutos antes de proclamar que desapareció de repente hubo otro testigo que afirmó que Thompson se encontraba en Tahiti varios meses después de su supuesta desaparición pero esto no llegó a nada asimismo se produjeron otros avistamientos del magnate de la seda por todas partes y se afirmó que una amenazadora caravana de cinco vehículos se había detenido en la zona donde se le vio por última vez poco antes de su desaparición o que incluso se produjo un repentino cambio de taxis que indicaba un intento de secuestro pero no han conducido absolutamente a ninguna parte quizás la prueba más prometedora apareció en 1985 cuando se encontraron en las tierras altas de Cameron unos fragmentos de lo que parecían ser restos humanos esqueléticos sin embargo nunca se ha demostrado de forma concluyente que fueran los de Thompson y el lugar en el que se encontraron se ha considerado demasiado alejado del lugar en el que desapareció el magnate de la seda desde entonces los restos han sido reubicados y de forma insólita parecen haber desaparecido el misterio parece ser objeto de interminables debates y vueltas sin llegar a ninguna parte y un biógrafo de Thompson llamado William Warren ha dicho el misterioso caso lo siguiente la belleza del caso era que era tan maravillosamente flexible podía ajustarse para satisfacer casi cualquier necesidad teórica Thompson probablemente se perdió en la selva al igual que Amelia Earhart probablemente se estrelló en algún lugar del pacífico y Elvis Presley probablemente murió en 1977 pero los teóricos de la conspiración rara vez se afeitan con la navaja de Ockham Thompson ha dejado tras de sí una maraña de intrigas y especulaciones que no muestran signos de ceder el caso de Jim Thompson lleva años envuelto en debates especulaciones y teorías conspirativas desenfrenadas tanto las autoridades como los detectives aficionados han seguido un sinfín de teorías y pistas pero a pesar de toda la información dispar que afirman tener todas tienen algo en común nadie tiene realmente la menor idea de a dónde fue Jim Thompson o qué fue de él los interrogantes siguen pululando en torno al caso fue víctima de una intriga internacional o de las acciones despiadadas de sus competidores se ganó demasiados enemigos en su meteórica carrera hacia el éxito se perdió en la selva y pereció en un lugar donde nadie podría encontrarlo fue una abducción alienígena o algo aún más desconocido para nosotros en última instancia nadie tiene la respuesta a ninguna de estas preguntas y el legendario rostro de la seda tailandesa sigue siendo un enigma cuyo destino final se desconoce este caso gira en torno a un niño de 10 años llamado Dem Damian Mackenzie que desapareció inexplicablemente sin dejar rastro en Australia en extrañas circunstancias en el año 1974 en septiembre de ese año Mackenzie se encontraba en un campamento juvenil en las montañas del estado australiano de Victoria cerca de las cataratas y del río Acheron en Taggarty junto con un grupo de otros 40 jóvenes el campamento en sí estaba dirigido por la Young Australia League y pretendía hacer una simple excursión de 5 días durante la cual los estudiantes harían senderismo y participarían en diversas actividades en la naturaleza nada demasiado peligroso en absoluto el 4 de septiembre de 1974 el grupo se embarcó en una excursión a las cataratas Stevenson en Marysville Victoria por un sendero serpenteante que ascendía por la montaña hasta las cataratas era una camioneta bastante exigente pero el grupo estaba cuidadosamente supervisado y todos se encontraban dentro del alcance visual de los demás se dice que en un momento dado Damian se adelantó a los demás y se perdió brevemente de vista pero cuando el grupo dobló la curva no se le veía por ninguna parte los supervisores buscaron por la zona pero no localizaron al chico no respondía a sus llamadas y parecía como si hubiese desaparecido del planeta cuando se avisó a las autoridades se puso en marcha una de las más grandes operaciones de búsqueda de la historia de Australia en la que participaron más de 300 personas de diversos organismos como la policía el escuadrón de búsqueda y rescate la sección de búsqueda y rescate de la Federación de Clubes de Senderismo de Victoria la Comisión Forestal de Victoria La Cruz Roja y numerosos voluntarios locales la búsqueda duró casi una semana antes de suspenderse finalmente debido a las malas condiciones meteorológicas sin haber encontrado ni un solo rastro de Damian Mackenzie cuyo destino se desconoce durante la búsqueda se produjeron algunas extrañezas por un lado afirman que los abuesos rastreadores fueron incapaces de captar ningún rastro de olor del chico no es que recogieran un rastro y lo perdieran sino que simplemente no pudieron obtener ninguna lectura del rastro del chico en absoluto simplemente daban vueltas alrededor confundidos en cuanto a lo que se suponía que estaban buscando otra extraña pista es que las pisadas del chico subían por un lado de la cascada y luego se detenían como si se hubiese evaporado ahí mismo se trata de una pista muy extraña pero no está claro hasta qué punto es cierta ya que un especialista en investigación del caso llamado Valentine Smith ha dicho lo siguiente al respecto con respecto a las huellas he descubierto algunos informes de que se encontró la huella de un niño a una distancia considerable de donde Damian fue visto por última vez sin embargo esta información no conduce a ninguna parte y hay informes contradictorios de que algunos niños acompañaban a los buscadores en ese momento también estoy al tanto de David Polaides y de la mención en algunos artículos de que las huellas de Damian se distinguían claramente del lugar donde se le vio por última vez y luego desapareció repentinamente hay que tener en cuenta que los testigos y los profesionales entrevistados no confirman la presencia de ninguna pisada donde Damian fue visto por última vez todo es bastante raro tanto si las misteriosas pisadas desaparecidas son un adorno como si no lo cierto es que nunca se ha encontrado Damian ni tampoco ningún rastro de él lo que ha dado lugar a un remolino de teorías sobre lo que podría haberle pasado una de ellas es que simplemente se perdiera en el monte la zona por la que habían ido de excursión se describe como muy escarpada y llena de espesos matorrales y maleza casi impenetrables en algunos lugares incluso los buscadores que participaron en la operación de rescate reconocieron que el niño podría haber estado a escasos metros de ellos y no haberse dado cuenta si hubiese quedado inconsciente por una caída hubiera sucumbido a la hipotermia de las frías condiciones o hubiese quedado incapacitado y no hubiera podido llamar parece admisible que la operación no lo hubiese detectado la cuestión es que estuvo fuera de la vista durante un breve periodo de tiempo así que cómo pudo alejarse tanto del grupo y por qué no respondió a su nombre inmediatamente después de desaparecer otra idea es que pudo haber sufrido una caída repentina por una pendiente pronunciada y caer al río cercano de Stevenson tras lo cual pudo haber sido arrastrado y ahogado pero los buscadores registraron exhaustivamente el río razonablemente poco profundo y corriente lenta y estaban bastante seguros de que no estaba ahí sin embargo podrían no haberlo visto también cabe la posibilidad de que cayera por un pozo ya que la zona se utilizó en su día para la prospección de oro y aunque todos los pozos conocidos se rellenaron hace mucho tiempo para evitar que eso ocurriera tal vez haya otros perdidos y olvidados más siniestra es la idea de que Demian pudiese haber sido secuestrado pero los testigos afirman que no había absolutamente ningún indicio de que hubiera alguien sospechoso en la zona y el terreno habría dificultado que un secuestrador se hubiese llevado al chico y luego lo hubiese trasladado con eficacia siendo la única forma fácil de hacerlo ese mismo sendero al final no sabemos que le ocurrió al pobre Demian Mackenzie nos preguntamos como pudo perderse de vista durante unos instantes y desaparecer de la faz de la tierra Polaides afirma que había pisadas que desaparecieron prácticamente a mitad de camino y que los abuesos rastreadores quedaron totalmente desconcertados pero no está claro hasta qué punto esto es verificable ¿se perdió al niño? ¿fue secuestrado? ¿lo mató la fauna salvaje? ¿o tal vez fue víctima de fuerzas misteriosas que aún no comprendemos? sea como fuere nunca se ha encontrado al niño y su caso sigue sin ser resuelto estos casos entre otros muchos nos dan a entender que no solo es un fenómeno regional de áreas específicas sino que implica territorios dispares alrededor de todo el mundo lo cual le suma un granito de arena más a esta playa llena de enigmas existen muchísimos casos de personas desaparecidas y muertes misteriosas siempre son desconcertantes y están rodeadas de rarezas pistas extrañas y algunos suelen ser notablemente más oscuros que otros Don Kemp un hombre que desapareció misteriosamente y reapareció muerto años más tarde en medio de numerosas pistas e incidentes extraños y cuya muerte solo sirvió para plantear más preguntas sobre lo que se ha convertido en una de las desapariciones más conocidas de los tiempos modernos este extraño caso gira en torno a Donald Kemp también llamado Don de 35 años que era un exitoso ejecutivo de publicidad en Madison Avenue en New York viviendo la buena vida antes de que un fatídico y debilitante accidente de auto le obligara a una larga rehabilitación se encontró revisando el curso de su propia vida y según sus amigos y familiares Don se volvió retraído y a menudo expresaba un creciente desprecio y desilusión por la sociedad materialista de la que había formado parte durante tanto tiempo mientras que siempre había deseado participar en el estilo de vida materialista de un ejecutivo de publicidad en New York ahora anhelaba algo más tranquilo y simple y empezó a escapar de la agitada vida de la ruidosa ciudad y de todas sus posesiones y a despojarse del caparazón de su antigua vida lo primero que hizo fue dejar su trabajo de publicista tras lo cual se dedicó cada vez más a escribir un libro sobre el asesinato de Abraham Lincoln obsesionado según algunos ya que se afanaba en ello todo el tiempo libre que disponía que era bastante si se tiene en cuenta que no tenía trabajo aún así a menudo se mostraba insatisfecho con su estancia en New York tal vez fuera esa insatisfacción y su deseo de escribir un libro en paz lo que le impulsó a vender de repente prácticamente todas sus posesiones y dirigirse a Jackson Hole Wyoming al otro lado del país se sabe que llegó hasta Cheyenne donde deambuló durante varias horas por un museo sin hablar con nadie tras lo cual se marchó olvidando su maletín que más tarde se descubriría que contenía cosas importantes como cheques de viaje y su diario nunca llegaría a Jackson Hole y esta sería la última vez que alguien le viera con vida de forma fidedigna al día siguiente de la visita de Don al museo el 16 de noviembre de 1982 sobre las 10 de la mañana el agente de carreteras Randy Tithers y su compañero se toparon con un todoterreno abandonado en un desolado tramo rural de la carretera rodeado por desoladas praderas varios kilómetros a la redonda y sin ninguna vivienda humana a la vista las puertas estaban abiertas de par en par y había varios objetos y ropa esparcidos por la carretera y el suelo helado del invierno que la rodeaba el único rastro del ocupante eran unas pisadas que se adentraron en la pradera vacía el espectáculo era como mínimo espelunante y Tithers diría de la escena surrealista lo siguiente ninguno de nosotros había visto nada parecido el vehículo fue abandonado a 60 kilómetros de cualquier ciudad en una rampa de salida en marcha con cosas colgando las puertas abiertas un vehículo relativamente nuevo no uno que alguien abandonaría sin más tampoco tengo ni idea de lo que inspiraría a alguien a caminar por esa pradera en pleno invierno consideramos la posibilidad de que alguien bajo medicación que no sabía lo que estaba haciendo posiblemente que le afectaría hasta el punto de simplemente caminar en el medio de la nada dado que era evidente que había alguien potencialmente en problemas una búsqueda se pidió de inmediato y los aviones volaron sobre la pradera de barrido en búsqueda de cualquier señal del conductor del vehículo y mientras tanto una mirada en su coche mostró que pertenecía a nada menos que a Don Kemp a pesar de una búsqueda exhaustiva de la zona por aire sobre terreno plano y abierto no se pudo encontrar al desaparecido pero había varios indicios de él uno de ellos era una bolsa de lona con ropa jabón y una tetera otra era un granero abandonado a nueve kilómetros de la carretera que tenía señales de que alguien había estado ahí recientemente y había intentado encender un fuego sin éxito así como tres calcetines desechados aparte de eso no había nada en aquel momento las autoridades especularon con la posibilidad de que hubiese sufrido algún tipo de crisis mental y se hubiese perdido el Jerry Ogburn expresó su preocupación por la posibilidad de que Kem estuviese mentalmente desequilibrado y el ayudante del Jerry Rodolf Johnson que había pasado horas sobrevolando la pradera en su búsqueda declaró más tarde lo siguiente me pareció que el tipo estaba desorientado y que no quería que lo encontraran si hubiera querido ser encontrado habría oído el avión habría podido agitar los brazos llamar nuestra atención subir a una cresta donde fuera y ser avistado la búsqueda se prolongó durante los tres días siguientes hasta que una fuerte ventisca obligó a suspenderla tras la ventisca la ausencia de cualquier otro rastro de Don Kemp se dio por sentado que había muerto en la tormenta esto no sentó bien a la madre de Don Mari Kemp que insistía en que su hijo no había tenido problemas mentales y que no había tenido motivos para adentrarse de repente en una pradera dejar atrás todas sus pertenencias su diario y sus notas se negaba a creer que simplemente hubiese muerto en la ventisca y estaba convencida de que le había ocurrido algo terrible que había sido secuestrado o asesinado y que la bolsa de lona había sido colocada ahí intencionalmente para que pareciera que simplemente se había marchado dudaba las teorías oficiales diciendo lo siguiente estaba segura de que se había metido en un lío horrible lo sentí porque no se parecía en nada a mi hijo sabía que no se había ido por ahí quizás tenía razón ya que el caso se volvió más raro cuando cinco meses después de la desaparición y la tormenta de nieve apareció un informe de alguien que afirmó haber visto a Don vivo en Casper, Wyoming a unos 240 kilómetros de distancia el testigo dijo que el hombre había estado paseando en una exposición itinerante de recuerdos de Abraham Lincoln poco después se produjo otro avistamiento esta vez por parte de un camarero de Casper que estaba seguro de que el desaparecido había entrado recientemente en su taberna para tomar una copa aunque no se pudo confirmar que se tratara de Don empezaron a aparecer más pistas misteriosas más o menos al mismo tiempo que estos avistamientos una buena amiga de Ken Judy Aiello afirmó que un día de abril de 1983 había llegado a casa y se había encontrado con una serie de misteriosos mensajes en su contestador que según ella eran de Don Aiello estaba convencida de que era la voz de su amigo y de que seguía vivo ella diría lo siguiente el mensaje el mensaje que dejó era muy breve decía me gustaría volver a hablar contigo llámame y daba un número de teléfono al día siguiente llamé y pedí hablar con Don un hombre contestó al teléfono y dijo que Don había salido estoy convencida de que él tiene la pista de lo que realmente le ocurrió a Don en otra ocasión volví a llamar a este número y un hombre contestó para al principio confirmar que era Don antes de cambiar de opinión y decir que no lo era como todo esto era una pista tan prometedora en el caso el departamento del sheriff decidió echar un vistazo a los registros telefónicos para ver si podían rastrear de donde habían procedido las llamadas resultó que se habían originado en Casper Wyoming lo cual era espeluznante teniendo en cuenta que era de ahí donde se habían producido los avistamientos no confirmados del hombre desaparecido las llamadas se rastrearon hasta un viejo remuelque alquilado por un tal Mark Dennis pero el hombre no tenía conocimiento de que nadie hubiese hecho tales llamadas que no sabía nada de ellas y dijo a las autoridades que se habían equivocado incluso en interrogatorios prolongados el hombre se mantuvo firme en todo momento en que no tenía ni idea de lo que estaban hablando y el capitán Mark Benton del departamento del sheriff del condado Donatrona dijo lo siguiente nos dijo en todas las ocasiones en todas las entrevistas que no tenía conocimiento de las llamadas telefónicas y que él no las había hecho tuve ocasión de enseñarle una foto de Donald Kemp y me dijo que no conocía a Donald Kemp que nunca lo había visto y que no sabía nada de su paradero la madre de Don sin embargo sospechaba y estaba convencida de que el hombre de la caravana había tenido algo que ver con la desaparición de su hijo pero cuando se enfrentó a él éste negaba cualquier implicación a pesar de que la policía lo interrogó exhaustivamente no había pruebas de que Kemp hubiese estado en la caravana nada que lo relacionara con ningún tipo de delito ninguna prueba para retenerlo y finalmente lo descartaron como sospechoso el sheriff que había estado presente en la búsqueda original de Kemp diría del misterioso hombre de la caravana lo siguiente en las tres ocasiones en que hablé con él siempre se mostró muy colaborador y no tengo ninguna razón para pensar que el individuo aquí en Casper tenía ningún conocimiento de este hombre incluso estar en Wyoming aparte de estas llamadas telefónicas y no tengo ninguna explicación lógica para esto curiosamente se encontró que sobre la base de fotografías Mark Dennis y Don Kemp habían tenido un parecido físico sorprendente en sus años de escuela secundaria aunque esto es probablemente solo coincidencia o no quien sabe en cualquier caso no hubo más llamadas ni avistamientos de Kemp y el caso se enfrió de nuevo hasta casi cuatro años después de su desaparición inicial cuando unos cazadores encontraron su cuerpo a pocos kilómetros donde se había encontrado originalmente su vehículo abandonado aunque ya se conocía el destino final del desaparecido el hallazgo no hizo más que añadir más extrañez a todo el misterio por ejemplo el cadáver se encontró al aire libre en un lugar que ya había sido registrado a fondo así que ¿de dónde procedía? además la autopsia oficial demostró que no había indicios de ningún tipo de crimen así que ¿qué había pasado? lo que hace que todo el asunto sea aún más raro es la información que apareció en el foro de misterios sin resolver en el que una comentarista que decía ser la hermana de Don discutía el caso ella afirmaba que aunque las autoridades habían dicho que no había nada extraño en el cuerpo de Kem de hecho había sido enviado al instituto smithsoniano para ser analizado y habían encontrado algunas cosas intrigantes una de ellas fue que supuestamente el cuerpo no había sufrido ningún daño por parte de animales o carroñeros no mostraba signos de los años por exposición que habría sufrido si hubiese estado tirado en la pradera durante tanto tiempo y tampoco había tanta descomposición como cabría esperar si de hecho hubiera muerto en el momento de la desaparición de hecho el análisis demostró que Kem solo llevaba muerto alrededor de un año es cierto todo esto y en caso afirmativo que importancia tiene aunque Kem tenía una hermana era realmente ella o no pero al fin y al cabo que le pasó a Don la respuesta depende de a quien se le pregunte las autoridades más o menos siguen pensando oficialmente que Kem murió congelado en esa pradera durante la ventisca y que no hubo un crimen pero esto no explica los avistamientos no confirmados de Kem en los años posteriores tampoco las llamadas telefónicas recibidas por Judy Aiello la madre de Don sigue pensando que su hijo fue secuestrado asesinado y posteriormente arrojado a la pradera y que el hombre de la caravana Mark Dennis tuvo algo que ver curiosamente parece que en los años posteriores a su desaparición y posterior muerte algunas de las pertenencias de Don fueron supuestamente robadas sobre todo notas investigaciones y trabajos que había realizado sobre el asesinato de Lincoln también parece que varias de las personas que habían estado en posesión de alguno de estos documentos murieron en circunstancias sospechosas como un conservador de recuerdos de Lincoln que murió en un accidente de motocicleta después de recibir alguna de las notas de Kemp y otro hombre llamado Frank Carrington que murió en un misterioso incendio poco después de recibir alguna de las investigaciones de Kemp sobre Lincoln los más conspiracionistas creen que esto significa que alguien no quería que Kemp escribiera el libro que se había propuesto quizás porque había encontrado información reveladora sobre Lincoln que alguien no quería que el mundo conociera en esta teoría quienquiera que estuviera tratando de ocultar esta información habría silenciado Kemp antes de intentar destruir toda su investigación pero al igual que las otras hipótesis no está respaldada por ninguna prueba real el misterioso caso de Don Kemp se ha convertido en uno de los más extraños y desconcertantes y de hecho fue el primer caso que apareció en el famoso programa Misterios sin Resolver que se emitió el 20 de enero de 1987 en un especial antes de convertirse en una serie de larga duración sobre desapariciones inexplicables incluso ahora el caso está rodeado de misterios y preguntas ¿qué le pasó a Kemp después de esa desaparición inicial? ¿pudo desaparecer de un auto en movimiento o algo realmente aterrador hizo que se lanzara del mismo? ¿a qué se debían estas llamadas de la caravana y quién era realmente Mark Dennis? ¿por qué su cuerpo fue encontrado años después a pocos kilómetros de su vehículo en una zona que había sido registrada? ¿y si la información no verificada sobre el estado de su cadáver es cierta ¿qué significa? tantos años después no sabemos realmente las respuestas a ninguna de estas preguntas y los únicos que lo saben con certeza son Kemp y quienquiera que pudiera estar detrás de todo esto si es que hay alguien o tal vez algo es un caso que seguramente ocupará un lugar en el panteón de los grandes misterios sin resolver sin duda uno de los casos inexplicables más extraños de viajero desaparecido es el de Charles Horvath de 20 años en la primavera de 1989 este aventurero residente en Inglaterra decidió emprender un ambicioso viaje al salvaje Colombia Británica en Canadá donde planeaba pasar varios meses viajando mediante auto-stop además de reunirse con su padre biológico Max Horvath y a su padrino en Ontario tras lo cual pensaba volar a Hong Kong para visitar a su madre Dennis Horvath Allen con motivo de su cumpleaños número 21 el 11 de mayo de 1989 Horvath se encontraba en Colombia Británica en un camping de Kelowna desde ahí enviaría un fax a su madre a Hong Kong para ultimar sus planes de viaje fue la última vez que supo sobre su hijo pasaron varios meses sin que su hijo volviera a ponerse en contacto con ella algo muy raro para él ya que ambos estaban muy unidos y hasta ese momento se había puesto en contacto con ella con frecuencia y fue así que Dennis declaró oficialmente su desaparición el 10 de agosto de 1989 el destacamento de Kelowna de la Real Policía Montada de Canadá inició una amplia búsqueda en la zona donde se sabía que Charles había estado por última vez pero no se encontró rastros de él mientras tanto Dennis viajó a Canadá para ayudar en las labores de búsqueda y se reunirían su marido Stuart Allen la nana Austin Thorpe de Charles y el abuelo Tony Thorpe se publicaron folletos y anuncios de personas desaparecidas por todo el país también en varios periódicos de todo el mundo en un esfuerzo desesperado por obtener cualquier información pertinente sobre este misterio en parte en parte gracias a estos folletos una mujer llamada Joan Zebroff dijo que conoce a Charles y que su familia le había permitido quedarse temporalmente con ellos después de lo cual se había ido a un camping llamado Tinitent Town en Lakeshore Road en Kelowna los Zebroff afirmaron que la última vez que lo habían visto fue cuando llegó inesperadamente durante una reunión familiar cuando se investigó el camping resultó que Charles se había dejado la carpa el saco de dormir y todas sus pertenencias incluida toda la ropa así como la cartera el dinero en efectivo su identificación y fotos familiares además otros campistas del lugar afirmaron que Charles había abandonado repentinamente el camping a toda prisa aparte de esto no se pudo encontrar ningún rastro de Charles lo que dejó a las autoridades y a la familia en un estado de desesperada frustración no parecía haber ninguna razón para que Charles que había estado muy unido a su familia quisiera desaparecer y tampoco había indicios de un crimen simplemente había desaparecido de la faz de la tierra Dennis expresó su perplejidad por el hecho de que su hijo hubiese abandonado sus fotografías diciendo lo siguiente suponemos que le había ocurrido algo realmente terrible que le hizo abandonar sus pertenencias a toda prisa porque no era propio de él dejar sus fotografías eran muy importantes para él en marzo de 1992 Dennis Horvat hizo su segundo viaje a Colombia británica en un esfuerzo desesperado por encontrar pistas sobre el paradero de su hijo desaparecido y fue mientras se alojaban en el Pandosi Inn cuando recibió una extraña carta anónima que había llegado en taxi la nota manuscrita contenía el escalofriante mensaje de que Charles había estado de fiesta con otros campistas en Tinitan Town cuando se había producido una pelea y había quedado inconsciente tras lo cual había muerto y su cuerpo había sido arrojado desde un puente al cercano lago Okanagan en la nota se afirmaba que el cuerpo seguía flotando ahí en las frías profundidades lo que motivó una búsqueda de la zona por parte de buzos pero no se encontró tal cadáver extrañamente no mucho después de esta búsqueda llegó una segunda nota anónima diciendo que habían buscado en el lado equivocado del puente con este nuevo aviso las autoridades volvieron a buscar y esta vez sí encontraron un cuerpo pero resultó no ser el de Charles sino el de un residente de Kellona de 64 años que probablemente se había quitado la vida no se encontró ningún otro cuerpo un testigo se presentaría más tarde en la forma de un compañero de acampada en Tinitan Town llamado Gino Bordín quien afirmó haber conocido a Charles y que lo había visto poco antes de su desaparición Bordín confirmó que había habido una fiesta nocturna en el camping pero no recordaba que nadie hubiese atacado a Charles firmaba que se fue a dormir y que cuando se despertó Charles no aparecía por ninguna parte otros campistas dijeron que simplemente se había marchado con prisas y que no había habido ningún altercado violento Bordín también se refirió al comportamiento y la personalidad de Charles en esa época diciendo lo siguiente era un buen tipo un buen amigo siempre venía a nuestro pequeño campamento a tomar café por la mañana a jugar al frisbee y a la pelota con mi hijo casi siempre se sentaba a charlar con nosotros era un amigo un tipo muy amistoso probablemente demasiado amistoso parecía no sé ingenuo hablaba con cualquiera se hacía amigo de cualquiera en las décadas transcurridas desde su misteriosa desaparición no han aparecido más pruebas y Charles Horvath sigue inexplicablemente desaparecido a pesar de los cientos de pistas y avistamientos del desaparecido las autoridades nunca han estado cerca de resolver el caso una desaparición muy rara sucedió en el verano de 1938 cuando Alfred Beihard de 4 años estaba de pesca y acampada con su familia en el parque nacional de las montañas rocosas de Colorado mientras el niño y sus padres hacían una excursión a lo largo de un río el pequeño Alfred desapareció de repente sin explicación alguna en un momento estaba ahí caminando en fila detrás de ellos y al siguiente los padres se dieron vuelta y descubrieron que había desaparecido sin dejar rastro no ha habido ni gritos ni señales de angustia y todas las llamadas que se le hicieron quedaron sin respuesta aunque los padres afirmaron que el niño no se había acercado al agua las autoridades estaban convencidas de que se había caído al río y procedieron inmediatamente a bloquearlo para poder registrarlo a fondo y evitar que su cuerpo flotara demasiado lejos se rastreó y dragó durante 5 días un tramo de 10 kilómetros de río en el que Alfred había desaparecido sin encontrar rastro alguno del niño y cuando se trajo a los abuesos extrañamente siguieron su rastro hasta 150 metros cuesta arriba del lugar en el que se encontraban sus padres cuando desapareció lo que resultaba demasiado extraño teniendo en cuenta que supuestamente había desaparecido mientras caminaba detrás de ellos también fue raro que los abuesos siguieran el rastro durante algún tiempo antes de llegar a una bifurcación y de repente detenerse y simplemente tumbarse un comportamiento muy raro para caninos entrenados y también extraño porque parecía que el rastro se había detenido bruscamente para desaparecer con la misma certeza que el niño aún más extraño que esto fue un informe que llegó de algunos excursionistas en la zona en las primeras etapas de la búsqueda el mismo día después de que Alfred había desaparecido los excursionistas que eran una pareja habían estado en Old Fall River Road a unos 9 kilómetros de distancia por terreno escarpado y a unos 1000 metros de altura de donde Alfred había desaparecido y en ese momento no tenían ni idea de que había un niño desaparecido en la zona sin embargo informaron haber visto una imagen bastante preocupante afirmaron que habían visto un niño encaramado en una crista alta en una zona ominosamente llamada el nido del diablo cerca de la cima del monte Chaplin los excursionistas informaron que el chico había estado sentado solo y desamparado ahí arriba y de repente se había alejado de su vista lo que según los excursionistas parecía como si le hubiesen dado un tirón hacia atrás en aquel momento no entendía como un chico tan pequeño podía estar solo en un paraje tan remoto ni como había podido trepar hasta esa cresta tan alta según los excursionistas en cuanto llegaron a casa y vieron las noticias se dieron cuenta de que el chico era el desaparecido Alfreds Beihards las autoridades siguieron la pista e hicieron el viaje hasta el nido del diablo una peligrosa caminata a través de un terreno boscoso espeso e implacable plagado de maleza y árboles densos y ahí en la cima de la imponente cresta no pudieron encontrar ninguna pista del niño teniendo en cuenta la dificultad del terreno la altitud y la empinada y traicionera subida hasta la cresta en la que los excursionistas habían afirmado haber visto al chico los guardias del parque llegaron a la conclusión de que habría sido imposible que el pequeño hubiese hecho la caminata hasta ahí en el tiempo necesario por su cuenta y que era imposible de que hubiese escalado la cresta solo sin equipo de escalada especializado y experiencia hay varios pormenores enigmáticos como se las arregló Alfred para desaparecer delante de las narices de sus padres sin hacer ruido que pasó con su rastro de olor y porque los agüesos que le seguían actuaron de forma tan rara como pudo Alfred subir todo el camino hasta el monte Chaplin caminando 9 kilómetros y mil metros a través de un terreno peligroso e implacable en tan poco tiempo y luego subir a esa alta cresta por sí mismo que querían decir los excursionistas con que se había hecho hacia atrás puede que nunca lo sepamos y Alfred Beihard nunca ha sido encontrada hay unos cuantos casos de este tipo en una subcordillera de los apalaches llamada Great Smoky Mountains o también conocida como las montañas humeantes debido a la frecuente niebla que cubre las montañas aquí y que parece humo desde la distancia se extiende a lo largo de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte en el sureste de Estados Unidos y cubren una vasta extensión que incluye 760 kilómetros cuadrados de bosques antiguos declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco las montañas humeantes albergan una gran variedad de plantas y animales uno de los ecosistemas más diversos de Norteamérica y el popular Parque Nacional de las Montañas Humeantes el más visitado de Estados Unidos con unos 10 millones de visitantes al año no es de extrañar que algunas personas se pierdan en la naturaleza y muchas lo hacen pero suelen ser localizadas en 48 horas por equipos de rescate especializados lo sorprendente es cuántas personas han venido de visita para desaparecer de la faz de la tierra y no volver a ser vistas a menudo en muy poco tiempo el 8 de octubre de 1976 Treni Lynn Gibson un estudiante de segundo de bachiller de 16 años de Knoxville estaba de excursión en el Parque Nacional con 40 compañeros de clase los estudiantes caminaban antes del aparcamiento hacia un lugar llamado Andrew's Vault y se habían dividido en grupos más pequeños en función de la velocidad a la que podían caminar durante la excursión era una ruta muy transitada y hacía buen tiempo pero en algún momento de la excursión sobre las 3 de la tarde en una zona justo debajo de Clintman's Dome se dieron cuenta de que Gibson ya no estaba con su grupo y que de alguna manera se había separado de ellos era raro teniendo en cuenta de que acababa de estar allí con otras personas y que había grupos de estudiantes tanto delante como detrás de ellos así como otros excursionistas que no la habían visto irse por su cuenta además la zona es muy popular entre los excursionistas no es ni mucho menos remota y hay mucha gente por ahí pero nadie había visto a Gibson por ninguna parte a pesar de la intensa búsqueda nunca se encontró ni rastro de tren y Gibson otra extraña desaparición en la misma zona se produjo el 25 de septiembre de 1981 cuando Thelma Pauline Melton de 58 años a la que sus amigos solían llamar simplemente Polly estaba de excursión con dos amigas cerca del camping Deep Creek era un sendero fácil que Melton había recorrido durante 20 años por lo que conocía el terreno a la perfección sin embargo mientras caminaba tranquilamente Melton tomó una curva delante de sus amigas y desapareció para siempre sus amigos buscaron en la zona donde Melton había estado momentos antes pero no encontraron ningún rastro de ella lo más raro de todo es que Melton tenía sobrepeso sufría hipertensión y náuseas para las que tomaba medicación por lo que resultaba extraño que pudiese alejarse tan rápidamente de sus amigos de hecho los amigos de Melton se burlaban de ella por su lentitud poco antes de que desapareciera además su estado de salud le había impedido conducir en ese momento y no tenía llaves con las que hubiese podido marcharse además era una persona feliz y equilibrada que no tenía motivo aparente para querer desaparecer las autoridades ni siquiera consiguieron un buen conjunto de pisadas para seguir lo que habría facilitado las cosas teniendo en cuenta que el zapato izquierdo de Melton tenía una notable grieta en la suela que habría hecho que sus pisadas fueran distinguibles y fáciles de diferenciar sin embargo nunca se encontró rastro alguno de Paul y Melton y sigue desaparecida ese mismo año en julio de 1981 en tal vez el caso más conocido dentro de la casuística Stacy Arras de 14 años junto con su padre y un grupo de otras 7 personas fue excursión a caballo del parque nacional Yosemite su destino era la pintoresca zona de Sunrise Middles donde el 25 de julio se detuvieron a descansar en un lugar llamado High Sierra Camp donde había alojamiento en 9 cabañas situadas a lo largo del escarpado circuito High Sierra Camp Loop de 75 kilómetros a una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar alquilaron una cabaña panorámica para pasar la noche y Stacy guardó sus cosas en la habitación y se dirigió a dar un corto paseo por los alrededores sin intención de ir muy lejos durante su paseo fue a hablar con Gerald Stewart uno de los miembros más veteranos del grupo al que vio sentado en un tronco no muy lejos de ahí se le vio acercarse a Gerald hablar con él y tomar algunas fotos de la naturaleza circundante y más tarde él explicaría que ella había dicho que haría un paseo hasta un lago cercano se ofreció a acompañarle y ambos caminaron rodeados de la apacible serenidad de la zona antes de que Gerald se cansara y se sentara para tomarse un respiro Stacy le dijo que exploraría un poco más adelante y que volvería enseguida en ese momento otros miembros del grupo estaban observando a Stacy y Gerald y la vieron alejarse despreocupadamente e ir detrás de unos árboles pero jamás volvió después de que pasara algún tiempo sin señales de ella el grupo en el campamento se aventuró a ver qué estaba pasando pero no encontraron ninguna señal de ella cuando llamaron sin obtener respuesta y hablaron con otras personas del sendero que afirmaron no haberla visto se avisó a las autoridades y se inició una búsqueda más intensa en la búsqueda participaron cientos de personas caninos rastreadores y aviones pero no había ninguna pista Stacy salvo el objetivo de su cámara junto al sendero no había señales de lucha a lo largo del sendero ni indicios de ataque animal y dado que se trataba de un terreno fácil junto al campamento se consideró improbable que se hubiese perdido en cuestión de segundos fue como si hubiese entrado en otra dimensión el caso de Stacy jamás se cerró el macho de 1999 Carl Landers de 69 años fue con sus amigos Barry Gilmore y Milton Gaines al monte Shasta en California como parte de su misión de escalar el pico más alto de cada condado californiano a pesar de su edad Landers era un excursionista experimentado un montañista ávido y un corredor de fondo y se encontraba en buena forma física además de estar muy familiarizado con la zona ya que este era su segundo intento de escalar el Shasta y había pasado mucho tiempo practicando ahí y familiarizándose con el terreno creía que esta vez tendría éxito ya que el tiempo estaba despejado y las condiciones de escalada eran perfectas pero Landers estaba a punto de convertirse en un extraño misterio sin resolver a las 9 de la mañana del 22 de mayo de 1999 Landers y compañía empezaron a recoger su campamento y mientras lo hacían Landers dijo que se adentraría un poco para explorar el sendero que tenían por delante les dijo a sus amigos que se reuniría con hechos en un punto preestablecido a poca distancia y todo fue completamente rutinario Landers se puso en marcha con varias capas de ropa y una mochila llena de comida y agua para varios días pero cuando sus amigos llegaron al punto de encuentro unos minutos más tarde él no estaba ahí de hecho no se le veía por ninguna parte era bastante desconcertante porque esa zona en particular era una cima de montaña estéril con solo nieves y rocas y no había realmente ningún lugar donde pudiese bajar sin ser visto a pesar de la búsqueda masiva que siguió Landers nunca fue encontrado y es un misterio cómo pudo desaparecer completamente en tan poco tiempo en condiciones ideales para escalar en un paisaje tan abierto otro caso que es un poco más difícil de definir es el del niño de 3 años Jared Atadero que en octubre de 1999 se alojaba con su padre en un albergue cristiano en Podre Canyon Colorado el 2 de octubre Jared salió con 12 miembros del grupo cristiano de excursión por el sendero Big South Trail cuando de algún modo se adelantó al grupo y habló con unos pescadores junto al río Caché-Lapudré preguntándoles si habían visto algún oso a lo que respondieron al niño que debía volver con los demás esos pescadores serían los últimos en ver con vida a Jared Atadero tras su desaparición se llevó a cabo una búsqueda masiva con sabuesos y aviones en la que no se encontró rastro alguno del chico y se dio por sentado que se había caído en las helias aguas del río y se había ahogado no fue hasta 4 años más tarde cuando por fin encontraron sus restos el 4 de junio de 2003 en una zona remota e inaccesible a unos 150 metros por encima del sendero por el que había desaparecido aquí es donde el caso se vuelve extraño en el cráneo del niño se encontraron una serie de extraños arañazos que se supuso que eran de un puma aunque los expertos en grandes felinos señalaron que un puma habría desgarrado el jersey y el cuerpo cerca de la garganta y el estómago daños que no había en absoluto de hecho no había lesiones aparentes en el cuerpo según expertos forenses en el caso dijeron que aunque no se podía determinar el origen de los arañazos no eran de ningún animal conocido otros pormenores extraños sobre el cadáver son que la ropa del niño estaba al revés y que se encontró un solo diente de su boca sobre un tronco cercano extrañamente sin musgo ni vegetación teniendo en cuenta que presumiblemente llevaba ahí cuatro años la ropa y los zapatos eran sorprendentemente de colores brillantes y parecían nuevos para haber estado tanto tiempo a la intemperie a esta extrañeza que rodea el caso de Jared Atadero se suman las acusaciones del padre del niño a Aline Atadero de que las autoridades fueron muy reservadas y deshonestas sobre todo el incidente y parecían estar estropeando la investigación casi intencionalmente un ejemplo es que supuestamente se amenazó a la familia Atadero con detenerlos si intentaron salir a humear por Big South Trail y aunque las autoridades afirmaron que el sendero era la única vía de entrada o salida del cañón esto resultó ser falso ya que Aline encontró registros de varios otros puntos de salida y entrada otra rareza fue que Aline afirmó que había descubierto que la policía estaba usando su propia ropa como muestra de dolor para los abuesos en lugar de los de su hijo y que cuando se enfrentaron a este flagrante error en el procedimiento se pusieron conflictivos e irritados llegando supuestamente a amenazar con suspender la búsqueda Aline también afirmaría que aunque se habían recogido unas extrañas muestras de pelo del jersey de su hijo nunca se dieron a conocer los resultados de las pruebas y que se limitaron a decirle que no eran ni humanos ni de puma pero que no debía preocuparse que demonios le pasó a Jared Atadero fue un ataque animal un secuestro o algo más enigmático hasta el día de hoy nadie ha dado una respuesta certera a este oscuro misterio al concluir con esta cantidad de casos nos quedamos con más dudas que certezas ¿hay algo realmente sobrenatural ahí afuera que atrae a las personas y las hace desaparecer? ¿a algunas para siempre y a otras temporalmente? ¿se trata de algo humano pero no menos oscuro orquestado por grandes grupos de poder para saciar sus turbios rituales desconocidos? ¿puede el fenómeno de los ovnis y alienígenas estar involucrado en todo esto? ¿o tal vez son cosas más mundanas como pérdidas en la naturaleza o crímenes? lo más probable es que no sea ninguna de estas teorías o sean todas juntas es decir este fenómeno que podríamos llamar moderno contiene tantas aristas algunas incluso absurdas que es completamente imposible explicarla con una sola de las hipótesis mencionadas ¿cuál es el fenómeno? Gracias por ver el video.